hola qué tal queridos amigos cómo les va un día más juntos ustedes nosotros ricardo al alfonso montarte qué tal bien acá andamos vamos a ajustar un poco el sonido le contamos que está como pantalla como tema de apertura de estas emisiones especiales de 30 mil veces literatoria está sonando el tema el placer de que está compuesto por robert robert zunzunegui y qué qué bueno como es que está interpretado por la banda que fue conforma él más más allá de tendríamos que un día llamarlo ya que hable de ascensor y de su labor cultural ahí en tapiales y en otros lados a robert no bueno hoy arrancamos con un poquito de mono unos minutitos de mona pero bueno contentos de estar una vez más en el aire y decirle a los invitados de hoy que tenemos que nos disculpen enormemente pero bueno tenemos un bloque inicial son importantes que estén acá no tanto sergio césar y alejandro pero bueno lo sentimos mucho pero hay un bloque inicial de literatura infantil los chicos bueno que va a opacar su presencia pero bueno las cosas son y si si hoy tenemos un bloque hoy es este viernes 15 niños y literatura Patricia Zunier de otro lado el director recado alfonso muy bien hoy tenemos un pequeño bloque de niños y bueno hoy es un día especial realmente el bloque de niños porque bueno tenemos este una cuentista si es que es este la bisvieta de Delfort Santo Soto, que bueno, su abuela Loli Soto nos mandó un cuentito de Tiziana, así que la verdad que es un honor que la bisnieta de Delfort Santo Soto, nuestro autor de referencia, yo acaricio la imagen porque es como acariciar a Delfort en el cariño que uno le tiene, le profesa y bueno, la verdad que es una alegría, nos dio una alegría porque bueno, su abuelo era escritor, así que, y bueno, ellos se llevan la sangre, ¿no? Y sí, ojalá que Tiziana pueda describir. Seguramente va a perseverar, aparte tiene una familia también. Una abuela periodista, una bisabuela que es multifacética, una tía, bueno, de todo, tiene esa familia. Y también, ¿quién va a leer? No, bueno, por fin, la mamá, Malena, bueno, le mandamos un beso a Malena, porque en realidad la madre Malena, la hija de Loli Soto. ¿Y quién más va a leer? Y bueno, también va a leer Milo, Milo va a leer. Primero dijo que no, Milo, y después se ve que aflojó y dijo, sí, sí, Leo, Leo, Patricia. Así que, ¿quién es Milo? Milo Cuevas, ¿no? Sí, Milo Cuevas. Milo Cuevas y el otro que hicieron, no nos acordamos, pero sabemos que es el nieto de Adela Margarita Salas. Así que ya con eso es... También, se hereda, algo se hereda. Bueno, hoy les dijo Ricardo que tenemos tres escritores hombres. Sí, esos hombres sido, porque la verdad que este bloque inicial... Hombres jóvenes, aparte, hombres jóvenes. A Sergio Matano. Sí, señor. Sergio Felipe Matano de Moreno. Alejandro Cusario de Buenos Aires. Y César Cejas de Florencio Varela, profesor, Sergio César, digo. Así que, bueno, vamos a empezar. ¿Hay algún aviso? No, ahora vamos a empezar con los niños y después seguimos con... Hacemos algunos, sí, para el galpón. Algún poema de los que están publicando en 30.000 veces literatura, de Facebook. Yo he elegido uno de un varoncito, de un varón, de un varoncito. Bueno, yo no elegí ninguno hoy, pero tengo una serie. Bueno, lo puede buscar. En el momento. Sí. Les agradecemos que se sumen a 30.000 veces literatura grupal de Facebook. Escriban sus poemas. No se olviden de escribir una pequeña biografía para poder nombrarlos con firmeza y presentarlos. Y bueno, ustedes saben. Darle algún dato más. Claro. Como eso, Gustavo Adolfo de Mars, que voy a leer el texto que subió. Gustavo es un, como se dice... Escritor matancero de acá. Sí, pero es un seguidor nuestro, quiero decir. Además, sí, sí. Como Adela, como... Todos caminamos juntos, todos caminamos juntos. Como Libby, como Nilza, como... No me quiero olvidar, como Leandro da Silva, la mariposa de la matanza, ¿vieron? Sí, sí. No me olvido de la mariposa de la matanza. La mariposa libre de la matanza. Es el, lo teníamos que leer otra vez. Sí, sí, sí. Por favor, Leandro, compartilo en 30.000 veces literatura. Porque está... Así lo podemos leer de ahí, ¿sí? Le agradecemos que lo haga desde el grupo. Y bueno, si se me ocurre algo más que tenga que decir, lo diré. Bueno. Empezaremos entonces con Tiziana. Sí, que está a mano acá, ella... Mando el audio, Tiziana. Sí, donde el audio. Porque le he preguntado a su abuela, Loli, y nos dice que le da vergüenza. Está bien, está bien, está bien. Escucharemos un cuentito de Tiziana. Esto es tranqui, descendido. La bisnieta de Don Delford Santos Soto, nuestro querido Delford. Que bueno, siempre da emoción nombrarlo. Sinceramente, a mí me da emoción. Y bueno, es un gran protector que tenemos nosotros. Así que no puedo no dar... Patrío, Delford se encarga de separar, igual que los 30.000, la paja del trigo. Lo que sirve, adelante. También tengo que decir, Ricardo, que Delford nos ha unido a nosotros. Y eso también. Lo primero que hemos hablado cuando nos conocimos en el Café Literario... Sí, claro, va a ser cuatro años. ...el 2009, va a ser cuatro años, fue hablar de Delford Santos Soto. ¿Quién era? ¿No hemos preguntado quién era? Claro, yo tengo el taller literario de Delford Santos Soto. Y yo, ¿quién es Delford Santos Soto? Y ahí empezó la conversación. Así que miren si no tiene que ver Delford Santos Soto en todo lo nuestro. Y bueno, acá estamos, gracias a Delford Santos Soto y los 30.000. A ver, mientras usted habla, a ver qué... Quiero ver, porque a veces me olvido, porque lo tengo a bajar. No, está bien. Ahí está. Bueno. Entonces, el cuento, el monstruo del placar... El monstruo del placar. El monstruo del placar. Está lindo el cuento. Sí, nos hemos escuchado varias veces. Está lindo. Bueno, en la voz de su autora, Tiesiana... Bueno, la viñeta de Delford Santos Soto. Ahí está. Bueno, espero que salga bien. Bueno, si no lo tengo acá, Ricardo, acuérdese. A ver... Porque hemos cometido... ¿Subió el audio, Ricardo? Sí, 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 por eso es demorado. Bueno, Ricardo, estamos igual... No, no, es esto. Esa es la cortina musical. Claro. ¿Quiere que lo pase de acá? Es el monstruo del placar. A Loisa le gusta mucho esconder cosas en su placar. Pero a mí me molesta que deje la puerta abierta. La luz que entra por la pequeña ventana de la habitación o la gran lámpara que alumbra desde el techo me hace mal a la vista. Siempre me gustó la oscuridad y además me encanta el placar donde vivo. Loisa guarda muchas cosas aquí. Lo abre todo el tiempo. En cada momento que ella viene, estoy listo para asustarla. A veces pienso que ella lo sabe porque sale corriendo y escucho cómo le cuenta a su mamá. Mamá, mamá, te juro que veo un monstruo en mi placar. Por suerte nunca le cree, pero el problema es cuando vienen las dos para que Loisa se quede tranquila. Siento que muero del miedo cuando veo a la mamá. Si me descubre y si no se asusta, yo no sé asustar a los adultos. Cuando veo que se van y cierran la puerta, siento un enorme alivio y me pongo más feliz que nunca al oír que Loisa invitará a sus amigas a jugar al cuarto oscuro. Ya me imagino cómo me voy a divertir asustándolas. Muy bien, muy bien. Luciana, la viñeta de Don Delfo Santo Soto, viñeta de Laura Soto, Loli, para los íntimos. Sí, bueno. Viñeta también de Venti Ronchi, ¿no? Sí, viñeta, sí, más vale. Viñeta, viñeta. Más vale. Y bueno, el monstruo de placar. A Eva, a Bauti, el hijo de Eva Soto, a Julián y bueno, a todos los hijos de Julián, que bueno, son un montón, no me acuerdo los nombres. ¿Sabe quién la está viendo, no? Sí. ¿Quién es? ¿Eh? Ah, lo leyó. Sí, sí, sí. Su hermana. A mi hermana no la vi. Sí, bueno, están Carlitos y Marcela mirándola. Gracias, hermana. Mirándole, anda mal el whatsapp, parece mi hermana. Besito a mi madre, que debe estar, no sé, en el cuarto sueño, quinto. No, no, están mirando ahí, firme. ¿Ah, están bien? Sí, están mirando ahí, manda saludos. Beso a mi madre entonces. Manda saludos. Manda saludos. Adive, Eidel Bairoti, mi madre, Libanesita, ahí está, mi hermana, mi cuñado Carlito. Gracias por estar. ¿Qué tal, eh? ¿Vio? No, no los había visto, claro, porque yo leí los... Está Libby también, Libby. Besito a Libby, Beatriz Carciofetti, bendecida noche amigo. Sí, se están enganchando. Un clima hermoso, dice, cariños para todos. Le mando un sticker, Libby. Muy bien. Gracias, Libby. Loli está escuchando, Adela dijo, buenas noches. Ah, Tisi, por su primer audio cuento. Muy bien, primero, qué bueno. Y que se dé acá. Y acá, bueno. Acá en este espacio, qué bueno, la verdad. Siempre nos da lindas caricias al alma. Bueno, hay gente de varios lados más, eh. Nelson Cruz, nos está escuchando. Nelson Cruz, ahí le mandé un saludito. Va a estar Nelson Cruz en el New Jersey. Es dominicano, él. Sí. En New Jersey va a estar la semana que viene, Nelson. A ver qué día les digo para que, porque tenemos la agenda... La agenda de Nelson va a estar el jueves 28. Jueves 28. Sí, señora. De este mes. A las 22 horas va a estar, que es dominicano, dominicano. Perdón, me apuro, me apuro. Sí, no, no. Despacio, despacio, distendida, Patrick, por si no. Es dominicano y vive en New Jersey. Y bueno, él se quiso sumar. Y le agradecemos a Nelson. Nelson, la verdad que... Sí, gracias también, hablando de la comunidad latina que nos escucha, un saludo a Rodrigo de la Cruz, que me manda que lo ven diferido, repasa algo, no todo, porque no tiene tanto tiempo, pero sí agarra y ve. Sí, me olvidé decirte que había un mensaje de Rodrigo, no sé si lográs escuchar. Lo que pasa, vaya a tener paciencia, disculparnos, porque... Son muchísimos los compañeros. Es mucho lo que nos llega y bueno, a veces uno, hoy yo tuve que hacer trámites y tuve que salir a la clínica porque me piden por el trabajo, yo cuido una señora de 81 años y bueno, tengo que tener un certificado de por qué no voy por mi salud, que soy paciente de riesgo, voy a cumplir 60 años y bueno, todo ese trámite que hay que hacerlo. Me da miedo, tengo que decir la verdad, me da miedo salir a la calle. Así que por más que vaya con el alcohol y todo y subir al colectivo o bien ir a la clínica o... Y somos dos. Estar en la farmacia, tuve que estar en la farmacia, estaba con miedo, uno mira para todos lados, no sé para qué porque el virus no se ve, pero bueno, es el miedo porque al estar encerrada y salir, da como ese miedo a... y bueno, me encomiendo a Dios que no infectarme y tampoco quiere infectar a nadie, así que... Claro, por eso es bueno recordar... Pero bueno, esas cosas las tengo que hacer porque el trabajo es el trabajo, ¿no? A propósito de esto, es bueno recordar de que, bueno, guardarse en casa, quedarse en casa... Y sí. Tengo los ojos que realmente ya no sé qué es porque no hay gota que le venga bien a la alergia, así que tengo que tomar corticoide o bien. Ahora parece que la vista sabe que está el programa y me siento bien. Pero bueno, hoy a la mañana estaba terrible, así que, bueno, tengan paciencia. Carlos Punturiero, Marcela y su mamá desean buen programa para hoy. Mi mamá, mi mamá. Sí, sí. Mi mamá. Sí, está ahí mirando, yo sé que está mirando. Mañana la voy a llamar y la voy a mirar por la camarita a mi mamá, por favor, porque hace días que no la veo por la camarita a mi mamá. Mañana qué, sábado. Nelson Cruz, ah, ya lo dije. Sí, mañana, mañana hoy viene, sí. Está mi cuñado, porque si a mi hermano le anda el celular, está mi cuñado. Bueno, a ver, Adela Margarita Sala dice, bueno, con respecto al cuento de Tisi, el monstruo de Pracar, dice que divino, que divina ella, y aplaude. Selma Pestana, que no, 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 acá no me dice. Selma es de, Selma es de Irlanda, Ricardo. Selma, Selma Tessada es de Irlanda, hoy se sumó al grupo de 30.000. Ah, de Irlanda. De Irlanda, de Irlanda, creo que es de Irlanda, sí. Sí, sí. Lo leí así al pasar, tipo como usted dice, se pijada, ¿no? Bueno, bienvenida, bienvenida a este grupo. Sí, se lo he dicho, se lo he dicho, Ricardo. Está bien, pero bueno, lo decimos acá al aire. Podemos arreglar con esta palabra. Dice Selma, con respecto a esto, una devolución, Selma dice que está lindo el cuento. Vamos a ver cómo nos podemos comunicar, Selma. Buenas noches, está comunicado a Claudia Anchil, está viéndonos a Carlos Borragno, el historiador. Carlos Borragno. Tenemos en agenda, Carlos, hablar con los historiadores de acá local. Sí, señor, Carlos Borragno. Mandamos un cariño. Está acá, ven, acá, en Mundo del Forte B, Carlos Borragno. Está la entrevista, está la entrevista a Claudia Anchil. A los dos, sí. Sí, señor. Entrevista también a Adela Margarita Sala, les pueden conocer. A Adela Margarita Sala, sí, señor. Con quienes se están comunicando aquí. Nilsa Esponda, Subrime Seres de Luz, gracias, Nilsa. Gracias, vos también. Nilsa, sos un ser de luz hermoso. Sinceramente, la verdad que ya te tenemos acá. No, Adelford. Muy bien. Bueno. Esther Matericani también nos decía buenas noches. Esther, un cariño grande, Esther. Y Loli Soto, Laurita Soto, Laura, pregunta. Y Santi, ¿qué dice? ¿Qué dice él? También escucha. También. Y Santi, dice que él también escucha. Me parece que es, no sé, no termina. Santi, Pelufo. Todo estará bien, tranqui, pasará. A Santiago Pelufo, ¿no querrá decir eso? Ah, sí. Santi dice que también escucha. Santi es Pelufo. Ah, tiene que decir algo. Claro. Está bien. Claro, Santi. Besito, claro. Yo dije al abuelo, al abuelo Santi, dije. También. Porque el abuelo Santi se babea con ese nene Joaquín. Sí. Y bueno, con las nenas también. Pero con ese nene. ¿Quién no se puede babear con Joaquín? Digo, y Santi, claro, me... Ay, tengo un barullo de nombres, tantos nombres. Imagínese el mismo día que su bisabuelo. Bueno. Este... El 29 de... De agosto. De agosto, sí. Sí. A mí se me empiezan a... 29 de mayo que empezamos a salir nosotros. Para salir no, no conocimos, no, no. Salir no. Tuvimos 40 días de amigos. ¿Sabe quién manda besos? ¿Se le comunicó y manda besos? La Chiverita. No, señora. Cintia Rascocchi. Ay, bien. ¿Qué tal, Cintia? Cintia. ¿Qué tal? Una amiga también. ¿Qué tal? Bueno. Que está conectada y no sé si hay alguna otra persona más. Pero seguimos con... Mi amiga está también. Ay, sí. Juan Carlos Escortio. Ay, qué lindo. Mirá, Juan Carlos. A ver si me equivoqué o estoy mirando otra cosa yo. Están mirando otra cosa. No sé, Ricardo, porque hay tantos 30.000 ya que... Sí. No, no. A ver, bueno, qué sé yo. Qué importa, bueno. Bueno, por el caso es lo mismo. Sí, están. Ellos están... Aunque son como el sol todos, ¿no? Aunque no los veamos, siempre están. Y bueno, algunos repasan el programa también. Hay algo y dejan su mensaje luego de emitido este. Porque no siempre todos tenemos tiempo. O tenemos problema de... Santi, escucha el programa conmigo. Te mando un saludo, un saludo, claro. Yo, 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 lo Lizoto. Yo les dije, Santi, dije algo de Santi y Pelufo, dije. Sí, sí. Sí, porque me acordé. Sí. Eh, bueno, Pati. Bueno. Eh, lo llamamos al... Santi escucha el programa conmigo. Claro. Claro. Y sí, cómo no. Claro. No, agarré... Yo, la verdad, son tantos nombres que no distinguís como por dónde venían la mano. Vamos a llamar a Milo, ¿le parece? Eh, lo que quiera usted. Sí, sí. Y nuevamente pedimos disculpas a Alejandro, a... Sí, es un rapido. A Sergio Matano, César Ceja. Qué bueno, la verdad que iban a estar... Estaba pautado, pero esto surgió así. Así, bueno, ya su presentación va a ser opacada. Del forzantosoto es así. La verdad que lo sentimos mucho, pero bueno. Nos place que sea opacada, en el sentido de que los niños que participen en la literatura... ¿Cómo no le vamos a dar lugar a la piñeta de Del forzantosoto? Y a Milo también, eh. No se olvide con Milo. A Milo tiene los cuchos. Mi nieta no piso leer hoy, eh. No sé qué pasó, ¿no? Estaba muy ocupada. Estaba muy ocupada, te le dijo. Sí, el mejor mensaje a mi hijo. Abril va a querer leer. Está muy ocupada. No sabe qué leer. Mándame algo, ¿no? Está muy ocupada. Tiene el libro de María Elena Bosch que lea de ahí. Está bueno eso, ¿no? Que la tuñeta... Está muy ocupada bailando, dice. Estaba bailando. Bueno, cantando chiquitita. Yo qué sé. Qué barro los niños. Las cosas que tienen, ¿no? Que están muy ocupadas. Ahora mañana seguro que va a querer leer. La abuela quiero leer. Bueno. Yo voy a ver si consigo que mi nieta más grande... La segunda de mi nieta más grande lea. Bueno, Ricardo, vamos a llamar a Milo. Llame, sí. Y así nos inquieta, ¿vió? Sí. ¿Dos milo? Sí, igual tranqui. Esto es tranqui. Para pasar el rato. Pero los chicos no son este. Para divertir, ¿eh? Es divertirnos. Tampoco es tanta cosa. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué te ha trabado el celular? Ay, qué sé yo, Ricardo. Andan los celulares. Entre el anteojo que andan medio medio. A ver. Yo de mientras usted habla. Vamos a llamar otra vez. Cintia Rascosqui está cocinando. Hola, Milo. Hola, Milo. Me parece que hay problemas, ¿no? Ah, capaz que no tiene. ¿Me escuchás, Milo? Esperá, 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 Milo, esperá. Porque se ve... A ver. Me parece que voy a llamar al teléfono, al celular común. Sin que esté el WhatsApp, Milo. Porque no se escucha bien. Sí, me parece que va a ser mejor, Patrick. Sí, me parece que sí. Adela, voy a estar llamándote al celular común. Sin WhatsApp. Por el tema de que pareciera como que... No hubiera... Viste que se va la señal. Adela... Ay, ya Adela Margarita Salas sale solo el nombre acá, ¿eh? Ya el teléfono está adiestrado para que salga Adela Margarita Salas. Como Nils responda. Como Nils. El de Nils ya sale solo y el de Libi también. A ver qué dice, Milo. ¿Usted escucha bien el teléfono o estoy yo a la sorda? No, no. Hola. Hola, Milo. ¿Cómo te va, Milo? Bien. ¿Y vos? Ay, yo acá, mirá, queriéndote escuchar. Acá está Ricardo también. Hay un audio. Hola, Milo. ¿Cómo va, Milo? Está bien, que se exprese, que se exprese. ¿Eh? Hola, Milo. ¿Cómo te va? Ahí está. Mirá qué lindo. Le mandamos un besito a venir. Ricardo, saludá, Milo. Ah, sí. Saludá. Ahí está. Ahí aparece Ricardo. Milo, mirá. Hola, Milo. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Ricardo. ¿Qué tal, Milo? ¿Qué tal? Qué lindo. Claro, es para ellos. Claro. Estamos en la televisión. Te queremos, Milo. La verdad que te queremos mucho. Gracias porque estás presente siempre, escuchando. Un cuento de la luna. Un poema de decirle a vos como la de la luna. Bueno, mi amor. Está bien. Está bien, Milito. Te escuchamos. Tire la línea. Tire la línea. Al suelo, al suelo, luna de adela. Tire el cielo. La traje a casa. La bajé al suelo. Te, 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 di, su cama sobre un pañuelo. Y una de adela. Si me despelo, será la noche que perdió vuelo. Ahí, ahí está. Ahí está, Milo. Ahí está, Milo. Muy bien, Milo. Un aplauso. Muy bien. Un aplauso de todos acá. Y bueno, agradecerte. Mañana, mañana si querés leer, Milo, 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 mañana si querés leerme, mandás un WhatsApp con el celular de la abuela y me decís, Patricia, quiero leer. Y bueno, y volvés a leer a la noche, ¿te parece? Ya, vale. Bueno. Siempre que vos quieras, Milo. Como vos quieras, ¿sabés? Si vos querés, sí, si no, lees otro día, no hay problema. No quiero, no te escribo, ¿no? Y si quiero, es que vos sí quiero. Bueno, mi amor. Bueno, papá. Ahí está, ahí está. Un besito a la abuela que... Chao, mi amor. Chao, besito. Chao. Chao, gracias, 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 mi amor. Gracias. Chao, chao, besito. Chao, saludalo, saludalo. Chao, Milo. Ahí, saluda, Milo. Ahí está. Él es un ser... Está bien, si quiere, quiere, si no quiere, no quiere. Es un ser tiernísimo. Está bien, está bien. Él está en segundo grado, ¿no? En segundo grado. Está practicando, muy bien. Y es un ser tan tierno, tan inocente. Bueno, como toda criatura de seis años. Seis, siete años. Siete cumplió, perdón. Siete, perdón. Siete cumplió el nueve de mayo. El nueve de mayo cumplió el siete de... Ay, menos mal. Menos mal que mi cabeza... Está Josefina Rivero, viéndola, Graciela. Josefina, un cariño grande, Josefina. Gracias, porque está invitando a mucha gente al grupo de 30.000 veces literatura, Josefina. Sí, para que compartan poemas, escritos, reflexiones. Gracias, gracias. Graciela Romero también nos está viendo. Nilsa Esponda también. Hermoso Milo dice Loli. Loli Soto. Eso, está bien. Genio, dice Cintia Raskowski. Gracias. Manda lecturas. Alejandro Cesario, dice Alejandro. Alejandro Cesario, sí. Maravilloso escuchar a los niños contentos y agradecidos de esta gracia. Alejandro, en un ratito te llamamos. Te llamamos en un ratito. Aplausos a Milo, dice Libby Caziofetti, de Santiago del Estero. Ahí está. Bueno. Claro, porque... Perdón si... Buenas noches, Nilsa. También ellos, los que escriben, los que ponen me gusta, tienen sus nietos y a veces no los pueden ver. Como, por ejemplo, Libby, que no puede verlo a su nietito porque vive acá en Buenos Aires y ella en Santiago del Estero. Entonces, lo deben ver por camarita y bueno. Acá hay Nilsa Esponda de Corrientes. Nilsa nos dice, tuve un día de mucho hacer, pero no puedo dejar de decir presente. Y así que nos están mirando. Gracias, Nilsa. Sabemos, yo hoy, hoy ni hablamos hoy. Y Cintia Ravkowski nos está escuchando y participa en la medida que puede porque está preparando, cocinando unas pizzas. Ah, bien. Sí, ella se dedica a la cocina, a todo el arte culinario y todo eso. Nosotros pudimos comer antes hoy, así que bueno. Bueno, hacemos la recorrida entonces. Ah, no, espere un cachito que quiero hacer un anuncio. Un anuncio para, de ayuda a los compañeros del Galpón Cultural de Tapiales. Patricia, ¿le parece? A ver que yo mandé acá un aviso. Sí, porque bueno, los compañeros del Galpón Cultural de Tapiales necesitan, bueno, de nuestra ayuda. Y bueno, hay que mandar, porque se necesita sostener algo de dinero para sostener el alquiler del espacio. Y bueno, hay que mandar lo que se pueda a la caja de ahorro de Cristian Malatia, que es el CBU 0140 1338 0350 5805 74 6007. La cuenta de caja de ahorro es del Banco Provincia de Buenos Aires y si, cuando se deposita, avisar al 1558 0055 71. Me complico, me trabuco, tengo que leerlo como está acá y listo. Yo lo ayudo, Ricardo, leo yo un día, un día a usted y listo. Bueno, sí, no, porque lo quiero resumbrar, pero no, no vale la pena, no vale la pena. Aplausos para, 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 eh, Miro. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a los escritores de hoy, Sergio Felipe Matano de Moreno, Alejandro Cesario de Buenos Aires, César Cejas de Florencio Varela. A ver, esperemos que haya buena conexión de, de WhatsApp y si no lo llamamos, este... Vamos a llevar a, a Sergio Felipe Matano. Muy bien. Sergio Matano, acá lo tengo, él es un, lo conocimos, eh, cuando Omar Cao presentó, no, a Sergio Matano lo conocimos en Moreno, ¿no, Ricardo? En el, en la lentejeada que hizo, que hizo este chico Benítez, ¿no? Ahí lo conocimos. Sí. Ah, ahí estamos. Sí. Y estuvimos también, y... Cuando Cao, Cao, pobrecito, este, presentó su libro. No. Él habló. Cuando, no, señor, cuando, eh, Oris participó, lo hizo participar en Nada de Poesía, el primer volumen de, de poesía, ahí está leyendo... Pero también estuvo en lo de Cao, me parece. También estuvo, bueno, no le preguntamos. Estuvo ahí en... Sí, igual está en el mundo de Delfort. Ahí en el canal del espacio. Bueno. ¿Habrá señales, Moreno? No sé. Ah, manda, manda un mensaje también Josefina Ríos, Rivero. Vamos a probar otra vez. Vemos si no invertimos el... Bueno, un momentito, Ricardo. Bueno. Porque a veces el WhatsApp no suena. No. Por eso digo. Bueno, yo mismo tengo problemas que estaba, todavía no sé, hay un problema de configuración. Tiene algunas, algunas cuestiones, pero bueno, lo tiene que ver Camila, su hija. Este, bueno, voy a intentar por el común y después sigo con este Alejandro Cesario y después vemos. Dije Sergio, Sergio Matano. Sergio, tengo tanto Sergio acá, Sergio Matano, ahí está. A ver qué onda. A veces pasa que no suena el WhatsApp. ¿Usted dice eso? Tiene el teléfono ocupado ahí. Ah, por eso. Bueno, no importa. Es el que esté hablando. Bueno, no importa. Vemos, eh... Bueno, vamos a llamar a Alejandro. Alejandro Cesario. Ah, Alejandro, se te habrá arreglado el teléfono. Digo, yo no me mandaste a decir que te llame a otro lado. Espero que sí. Está conectado. Alejandro, cualquier cosa me decís, porque la otra vez te llamé a otro teléfono. Alejandro Cesario. Ahí está. A ver qué onda. Ahora me acordé de eso. Bueno, un poco tarde me acordé, pero bueno. ¿Hola? Hola, Alejandro. Yo vos sabés que ahora me estaba acordando que la última vez te llamé a otro teléfono. ¿Ahora te anda el teléfono? Sí. Sí, perfecto. Sí, sí. Ah, bueno, bueno. Te pido que te acerques al celular y ponga voz gruesa. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí sí, ¿no? Sí, sí. Si no, acercamos y te pregunta. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo va? Muchas gracias por sumarte. No, gracias a vos y a Ricardo por la invitación. Vamos a acercar la cámara. Bueno. ¿Cuándo me dijeron que iba a estar? Bueno, bueno. Sí, sí, cómo no. Ya saben que se pueden volver a sumar. Nosotros tratamos de buscar escritores nuevos para que los conozcan. Pero bueno, también los que han estado tienen la oportunidad de volver a estar. Porque, bueno, siempre van a tener la oportunidad. No es que no la van a tener. Eso lo recalco siempre porque siempre digo y decimos que 30.000 veces literatura está abierto para todos. Los que empiezan, los que son prestigiosos, los que escribieron un verso. Bueno, nosotros no tenemos ningún este tipo de nada. Aceptamos los que quieran participar porque, bueno, así se pueden hacer conocer. Y los que son conocidos, aún más. Bueno, vamos a hablar de ti, Alejandro. Bueno. Bueno, estamos, la verdad que, vos sabés que con esto de la cuarentena, yo pensé que con la editorial iba a estar todo muy quieto. Y todo lo contrario, vos sabés que estamos con cuatro libros ya ahí en la imprenta. Es más, tengo acá lleno de cajas porque ayer me trajeron libros que salieron. La verdad que nos sorprendió, nos sorprendió esto, ¿no? Porque pensábamos que con esto de la pandemia nadie iba a querer editar ni nada. Y bueno, no, parece que no. Por suerte se viene moviendo, viene haciendo una... Si bien los libros no se pueden repartir, no se los puedo dar ni a los autores, ¿no? Pero bueno, ya están en casa, ¿no? Que ya eso es un paso. Así que, bueno, contentos con eso. Y bueno, ¿y cómo se llama el libro? Los libros. Los libros. ¿Y el nombre de la editorial, Ale? Bueno, el nombre de la editorial es Edición en la Junta. Después estamos con una novela de Andrés Alegroni, que se llama Intuición de la Luz. Después estamos con un libro de poesía de Sicilia Coliaso, una poeta de la plata, que se llama Urgencia del Encierro. Después le editamos un libro de Luis Tedesco, queridísimo hermano, y otros fraseos en familia, que también es poesía. Y después un libro más de poesía, de Bailar en el Fuego, de Eda Nicola, que es de Dehesa, de Córdoba y cerquita Río Cuarto. Así que, bueno, contentos, contentos, la verdad. Bueno. Y entretenidos, porque eso me ayuda a entretenerme también, ¿no? Las correcciones y demás cosas. Claro, claro. Está bien, está bien. O sea que, contrariamente a lo que uno podía llegar a prever, se está dando otra cosa que, bueno, alienta un poquito, ¿no? Sí, vos sabés que sí, porque, viste que a veces uno, nosotros, yo siempre digo, nosotros, por suerte, tenemos el refugio de la lectura, y si podemos refugiarnos en escribir y en la palabra, es maravilloso. Claro. Cuando llegan estos libros, uno los corrige, tiene una comunicación, primero los lee, no tiene una comunicación con el autor, y hoy hablar con alguien, es una caricia, viste, que no podemos salir, nos cuesta acostumbrarnos un poco al tiempo. Así que la verdad que sí, inesperado, pero muy contento, muy contento. Bueno, Ale, vos habías participado en la juntada, ¿no? De la memoria, me parece, por el Día de la Memoria, te habíamos convocado, bueno, ahora, ¿querés hablarnos un poquito, un poquito de los libros que tenés editados? Bueno, bueno, mira, yo tengo, primero, tengo una novela, es una novela que se diga en dos partes, que es un viaje por el sur, por la Patagonia, y una, una pareja que perdió un hijo de Malvinas, iba en su búsqueda, en su encuentro, que lo edité hace muchos años, ya por el 2004, y después tengo libros de poesía, que tengo El Humo de la Chimenea, Fragor de Borrascas, Ciervo Negro y Estación de Chapas, que lo edité, todos esos en ediciones del Locro, con Carlos Pereiro, y después pusimos la, bah, ya estaba la editorial La Junta, yo me sumé después, pero ya edité mis últimos dos libros ahí, que es La Última Sombra, y El Bruto, Muro de la Casa Propia, así que tengo seis libros de poesía y una, una novela, digamos. Muy bien, hemos tenido, quien quiera escuchar también, además de esta, de esta participación, también Alejandro Cesario está en el refugio, el que dirige, ¿cómo es el...? Sí, estamos en el... El de César. El de Refugios Azul, el teatro, el teatro del laberinto. Claro. Con el querido Cés. Sí. Ahí estuvimos juntos también, los tres, ¿no?, en lo de César. A ustedes yo los conocí, primero en un evento que organizó Jito, mirón, ¿eh? Ah, Jito, ¿no? Con Jito. Sí, sí, sí. La tarde que fuimos a leer, y ahí los conocí a ustedes, les di mis libros. Tenés razón, sí. Ah, eso no la tomé registrada, ¿eh? Sí, sí, tenés razón, sí. Ahora que él nos recuerda, sí, lo que pasa es que andamos por tantos lados, Ale, la verdad. No la tenía registrada. La verdad. Y, bueno, documentando todo a la medida que podemos, hay lugares que a veces que no podemos, pero bueno. Sí. Y después nos vimos también en el Refugio. Bueno, que en el Refugio usualmente estuvimos hablando con César, con el grupo, todo el Refugio, para hacer también videos, mostrar poesía, hacer un festival de poesía. Bueno, César seguro si está hoy le va a contar bien. Claro. La verdad que va a ser recontento también porque fue escuchar voces, hablarnos. Bueno, maravilloso. Sí, una linda movida la de César y, bueno, todos los compañeros ahí en la cava. La verdad que bien. Bien, bien. La de César, ahí en el teatro, en el Círculo de Laberintes, es magnífico. Se extrañan mucho, la verdad que se extrañan mucho esos encuentros. Y bueno, claro, como decimos, ¿no? Siempre volveremos, ¿no? Hasta ahora en otro sentido, ¿no? Vamos a volver. Está bueno el teatro ese. La verdad que, ¿te acordás que está todo cerradito como un teatro? Sí, sí. Aparte de la oferta cultural que tiene, muy diversa, variada, está muy bueno. Además de, ¿no? Sí, sí. Ahora no sé cómo van a ser, ¿viste? Con todo esto. La otra vez estábamos hablando para ver cómo se podía colaborar, ayudar en algo, ¿no? Porque está claro, sin poder realizar ninguna obra, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Uno no quiere tampoco vertir ningún tipo de comentario al respecto, pero bueno, todo indicaría que estaremos un par de meses más así porque se está complicando un poquito no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también acá en el conurbano, ¿viste? Y es todo una sola cosa. Esto es como dijo el otro día el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el conurbano y la capital, o la capital y el conurbano, es todo una sola cosa. ¿Permanentemente? Sí, sí. Uno no lo advierte porque, bueno, para uno es común ir de acá de Ramos Mejía a Villaluro, a Versace o a Liniers o a Devoto, pero bueno, estás a 20 minutos, 25 minutos, pero bueno, son dos ámbitos distintos, o sea, es todo lo mismo. Así que, bueno, a cuidarnos y todo. Igual, igual viste que para los que vivimos en el conurbano es más fácil nosotros ir para allá, que ellos vengan para acá. Claro, claro. Nosotros estamos acostumbrados a movilizar. Sí, 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 sí. Sí, decinos a nosotros que nos vamos hasta a cualquier lado. Nos faltaba ir ahí a lo de Juan Botana, que íbamos a ir justo y empezó la cuarentena, que ahí no habíamos ido y bueno, igual lo tuvimos a Juan Botana acá en el programa. Y sí, a nosotros no nos cuesta, o sea, no nos cuesta tanto viajar. A los de la capital para este lado. Sí, bueno, qué sé yo, pero... Pero es así, mirá, yo presenté, mi último libro lo presenté en mi casa. Mirá. Así vinieron diez amigos, escritores, poetas, hicimos algo en la parrilla y... Claro, mirá. Ah, mirá qué bien. Cosa sencilla, pero cuando yo les decía, mirá que tienen que venir acá a la provincia, uy, a la provincia, ¿cómo es? Claro, les parece que vienen, no sé. Pero eso sí, estamos... Y bueno, está buena esa idea, ¿eh? Cuando volvamos a lo habitual, en la medida que lo habitual sea, como es, digamos, saludable para todos, ¿no? Que signifique cuidarnos, juntarse, ¿no? Hacer una juntada para presentar el libro y comer un asadito. Sí, no, estuvo horror, pues, fue muy íntima. Claro, ¿no? Hace un asadito y me presentaron el libro acá en casa y con la familia, no, la verdad que bárbaro. Fue maravilloso, una caricia. Está bien, hoy en día te diré que tenemos que aportar cada uno un poco de asado. Y sí, bueno, si la carne está... Bueno, en hoy sí, en ese momento todavía estaba un poquitito más este... Sí. Fue matible, igual fue sencillo, pero... Ahora hay que ir con la vianda bajo el brazo. Para confesar que no cubo más vino que asado, pero bueno... Claro, sí, me imagino. Que comían asado para bajar el vino. Exactamente, para que no haga más. Está bien, está bien, para que no haga más. Bueno, estamos ávidos de poesía, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, bueno, le leo un poema. Bueno. Regreso a Betanzos. Se titula el poema. Se fue mostrando el brillo de sus encías, apretando sus lágrimas, atravesando las estepas de su destierro. Realidad atascadas en las arterias. Pata tejida, color durazno maduro. Menos grandes, manos grandes, uñas largas, requebrajadas, piernas recogidas, suave aliento, fe agonizante, mirada de inmigrante, mirada de nunca haberse ido. Ojos envejecido. Ojos envejecidos, glaciados, ausentes, listo para partir. Me gustaría regresar sin orillas. Tu voz fue muda, pero no ciega. Regresaré al pueblo mío, regresaré cansado, regresaré a caminar por el empedrado de mi pueblo. Así veré nuevamente al pibe el que fui. Yo soy esos ojos que supieron venir en ese barco escondido. Soy el sueño de mi bisabuelo. Él supo soñar despierto, que alguna vez regresaría. ¿Le otro? Sí, por favor. Estamos con Alejandro Cesario, escritor, poeta, editor. Este se llama Raíces. Tierra despeñada, corteza bisal, dura. Yo escavo, escavo. Piso restos abandonados. Camino sobre eco mortuorios. Salto durmientes. Esquivo algunas ramas. Me molesta la gravilla que cruje. Frente a los fondos de una casa. Balasto, durmientes. Doble vía y pasto ralo. Ramas rotas que arrastran el río. Antiguas vías de un tren que ya no pasa. Clavos bien agarrados al suelo, espetan puños sangrientos. Rieles arrumbrados. Ollín de locomotora que ya no muje. Túneles abiertos. Galpones que socorrían las fatigosas y relentes noches heladas. Muy bien. Estos poemas pertenecen a algún libro, el último? Estos pertenecen al anteúltimo, al libro La última sombra de Ediciones de la Junta. La Junta. Bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Hay un mensajito. Ah, sí. Patrick me dice que ahora, que hay algunos mensajitos. Y esa responda, dice, super presentación. Bueno, Santiago Pelufo. Aplaude. Aplaude, Santi. Con sus manitos de... Ay, ¿cómo era el...? De rugby. De rugby. Ah, sí, sí. Ahí está, Santiago. Sí. Bueno, por ahí, Adela Margarita Salas, muy buena poesía. Francis Ramos, escuchando y disfrutando de esta experiencia tan maravillosa. Francis Ramos es de Chile. Es venezolana, es venezolana y vive en Chile, ¿no? Que va a estar la semana que viene. Sandra Galarza, qué placer escucharlos. Ay, se me fue la voz. Sí, vamos. Qué placer escucharlos, dice Sandra Galarza. Muy bien. Selma Pestana, dice, muchas imágenes en estos poemas. Eso es con referencia a Alejandro Cesario. Selma Pestana es de Irlanda, así que mira vos, este... Mira vos. Alejandro, Francis Ramos, te dije que es de Chile, que es venezolana, está viviendo en Chile. Y bueno, por ahora tengo eso. Muy bien. Muchas, muchas gracias a los mensajes. Muy bien. Otro más, este... Otro más, Alejandro. Claro, un par de poemas más. Sí. A ver que... Y algún comentario, no sé, que quieras hacer vos, que creas conveniente decirlo. Bueno, voy a leer un poema que se llama Agonía. Que está dedicado a mi abuela. Muy bien. Muy bien, mira. Lentamente la peino. Suspiras o postreros pesares que se desploman sobre mí. Ediondez que viene de la cama de al lado, ojitos pegoteados, osmosis de calma y desesperación. Oxígeno, oxígeno, hueco, la vuelvo a atusar con mucha timidez. Lo único que sobreviven son los bártulos que velan en la memoria. Aguardo que el cielo linde sobre ella. Que se vaya por la cálula de su policía. Querido. Y a ver... Bueno, muchas gracias, Ricardo. La verdad que está bueno. Está bueno. ¿Vos sabés que...? Muy lindo, Alejandro. Está viendo Leandro da Silva, la mariposa de la matanza, del tercer cordón olvidado. Esa mariposa libertaria. Leandro, te pedimos, va, si podés, compartirlo en 30.000 veces literatura, el poema de la mariposa. Así lo podemos leer en algún momento. Sí, porque está lindo recordarlo. Está muy lindo, la verdad. Se presentó él mismo en el poema. Sí, la verdad que sí. Alejandro, ¿qué más podés leer? A ver... Bueno, leo, leo un poema que se llama En los saltos. Ruedas que chillan de espaldas a la catedral. Fiel amoratara que trepa por el portillo. Padre que chupa del vaso recortado. Tiembla, rebala. Entre hipo, hipo me saluda. Sin oficio me sonríe. Salud, hermanito, me dice. Carro que acuna a las criaturas. Sube por la huella catariza. Mirada fija sobre las montañas. Costa, mugre, frambuesas que brillan bajo el cielo índigo. Muy bueno. Muy bien. O vas a ver que yo me quedé pensando, ¿no? La experiencia, ¿no? Uno siempre tiene... Yo a mis abuelos no las conocí, ¿viste? Porque, bueno, cuando yo nací ya habían muerto las dos. Una en 1951. Bajando una escalera para llegar al piso faltaban dos escalones. Trastabilla. Ignoro por qué circunstancia. Pero, bueno, aquello que, según dice mi papá, era por los tacos, ¿viste? Que se usaban los taquitos. Antes la señora se usaba. O sea, hoy no es como hoy que hoy la mujer usa como zapatillas o zapatos sin tacos, ¿no? Bueno, en aquel tiempo era muy común que las mujeres usaban con taquitos esas. Dice que se las hizo trastellas. Y mi otra abuela era campesina. La mamá y mi mamá, que también mi mamá era campesina también. Aunque ella se vino a la gran ciudad cuando tenía 20 años. Y, bueno, no las tenía. Y siempre como que te da algo, ¿no? Porque yo, ¿qué puedo escribir? A una ausencia. La verdad. Claro. Gracias a Dios los he tenido y he escrito. Ricardo, hay este... Ah, mensajes. Hay mensajes. Selma Pestana, que es de Irlanda, bello, por la poesía de Alejandro. Sí, la verdad que sí. Y Leandro Da Silva, el muchacho matancero, el del tercer cordón olvidado, me hizo acordar cuando estuve cuidando a mamá en el hospital. Me hice amigo de abuelitas que me contaban cómo vieron la construcción del hospital Posadas. Gracias por compartir el poema que hizo a su abuela, te dice Alejandro, Leandro Da Silva, que es un muchacho joven, matancero, del tercer cordón. Sí, sí. Muchísimas gracias, Leandro. Muchísimas gracias. El año pasado estuvimos ahí en la... me invitaron a leer, ahí en la Ferrer, a un colegio. Y ahí una apuesta que es Liliana Jara. Y bárbaro, la verdad que un encuentro maravilloso, maravilloso. Y sí, lo que vos decís de las abuelas, sí, yo, porque nosotros cuando éramos pibes, porque antes no existía la jubilación. Claro. No, no existía eso. Vivíamos todos juntos. Claro. Mi bisabuelo, mi abuela, mi tía abuela. A medida que se iba muriendo el esposo teníamos que vivir todos juntos porque no había remedio, no había plata, ¿no? Claro. Y entonces tuve la suerte de vivir con mi abuela, mi tía abuela, mi bisabuela, mi bisabuela. Y uno se arreglaba. Sí, sí. Se los dejaban juntos y era así. Nosotros compartíamos, mira, en la casa paterna, el televisor con mis abuelos y la heladera. Con eso te digo todo. Sí, era así. Por eso se vivía muy... Ellos vivían atrás, nosotros adelante con mis padres y compartíamos, recuerdo eso, la heladera y el televisor. Mi abuela venía a las ocho a ver televisión, el noticiero y se iba para la casa. Así que mirá. Claro. Selma Pestana dice, las abuelas son muy inspiradoras. Sí, todos los abuelos son inspiradores porque son como pedacitos nuestros, ¿no? Mirá, te leo este poema también. No lo dediqué a mi abuela, perdón, a mi abuela. Ella envió un joven con dos hijos, ¿no? Cuando mi padre era muy chiquito. Entonces yo le escribí un poema que se llama Lucha. Es por cómo ella trabajó, ¿no? Entonces yo le escribo. Marido difunto. Endé charteza. Mi abuela destaza uniformes. Te soba gota a gota. El dolor de una muerte. Así que bueno, ese es un poema dedicado, que no está dedicado, pero está... Claro, está la nombra, digamos, de algún modo lo nombra. A mi abuela. Sí, como es la abuela son doblemente madres, ¿no? Acaso, digo, no sé, a propósito de que... Sí, Ricardo, sí. Y sí, por ahí a uno, yo no lo conozco, pero sí sé que, bueno, por testimonio de nietos, digo, como que la abuela, mi mamá, ¿no? Que la mamá está... Lo que pasa es que, bueno, la madre está atenta a otras cosas que por ahí una abuela... No, pero bueno, como una revancha que le da la vida, ¿no? Poder mimar a los niños. Ahí está. Dice María Rosa Fernández, la expresidente del círculo de escritores de Florencio Varela, que ayer estuvo, está viéndonos. Le mandamos un cariño, María Rosa. Ester Metelicani, me toca a mí decir Metelicani. Metelicani. Metelicani, perdón. Ah, usted ya lo sabe. Sí, sí, de tanto pronunciarlo. Dice Alejandro Cesario, muy bueno, Alejandro, y le pone la manito así. Bueno, muchas gracias. María Rosa dice, hermoso programa, besos para todos. Gracias, María Rosa, un beso para vos, para tu esposa y la gata. No me olvido de la gata. Está bien, con gata y todo. Ahí está, ahí sí, viste, cuando ya... Y nosotros tenemos a Coqui, que está dormido hoy, así que... Sí, personal de seguridad hace rato que no ladra, ni ladra, mirá. Sí, está agotado, está agotado hoy. Bueno, no sé si quiere decir algo más, Alejandro. Bueno, leo el último poema. Bueno, por favor, sí. Se llama Patagonia. Patagonia. Cruzo el arroyo, miro el confín verde, cénfilos, agua que brota, desolados latifundios, alambre y horizonte, cielo esparlata, re desguajada. Así que bueno, eso, la lectura que pude hacer hoy. Bueno, gracias, Alejandro, la verdad que te agradecemos muchísimo de haberte sumado y sabés que acá estamos siempre a tu disposición. Cualquier información que tengas también de tu editorial, puedes mandárnosla y bueno, la damos como novedad. Estamos aprendiendo sobre la marcha, ¿sí? Sí, la verdad que yo estoy muy agradecido que me hayan convocado, la verdad que, como te dije, me alegraron el día que recibí el mensaje. Es con una caricia al alma. Muy, muy agradecido a todos los que escribieron, que me escucharon. Y a ustedes que difunden poesía por doquier, por doquier. Y eso está maravilloso, maravilloso. Así que muy, muy agradecido. Bueno, Ale. Muchas gracias, muchas gracias. Le mando un fuerte abrazo. Bueno, cuando vos quieras, mandá un mensajito. Cuando vos quieras, me mandá un mensajito y volvés a salir para leer poesía. Sabés que estamos acá y bueno, sigue la cuarentena hasta el 24 de mayo. Y bueno, después no sé qué va a pasar porque esto me parece que va a retroceder. Así que, bueno. Y todo en todo indicaría. Sí, pero bueno, con tranquilidad. Tranquilidad, tratando de acomodarnos a la situación. Tampoco volvernos locos ni nada parecido, ¿no? Tranquilo, con prudencia. Así que, bueno. Un abrazo grande y bueno, cuando esto termine, esperamos vernos todos. Y festejar, estar vivos, ¿no? Eso, sí. Bueno. Sí, señor. Festejamos, nada. Un cariño a tu esposa. Y bueno. Muchas gracias. Bueno. Nos vemos, Alejandro. Gracias. Un beso. Bueno, estuvimos con el escritor, poeta, editor Alejandro Cesario. Un gran compañero además, ¿no? Muy siempre. Un gran colega. Un gran colega. Se apagó el celular cuando entró la llamada. Bueno, ahora lo estamos llamando. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, buenísimo. Ah, bueno. Bueno, querés leer. Hay un mensajito. Gracias, poeta. Dice Selma Pestana de Irlanda. Alejandro. Alejandro Cesario, que estuvo recién. María Rosa Fernández, dice, muy bello. César nos está mirando. Felicitaciones, su poesía conmueve, dice Francis Ramos de Chile. Y María Rosa Fernández de Florencia Varela, la presidenta del círculo de escritores de Florencia Varela. Ah, no, no, no escuché eso. Sí, porque estaba usted. Lo que pasa es que yo explico también a la audiencia que no escucho bien tampoco. Entonces, si está lejos, menos que menos. Está bien, pastre. Bueno. No hay problema. No hay problema, acá estamos. Bueno, pero bueno, hay que ser sincero con la gente porque si no, más vale sinceridad que payutería. Bueno, ¿ahora dónde me va a llevar entonces? A Sergio Mata, ¿no? Sergio Felipe está en línea. Dice que se le había apagado el celular, pobre. Está bien. Tome, Ricardo. No hay problema. A ver si se escucha bien lo de Matano. Sí. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Sergio, ¿qué tal? Patricia te habla. Hola, Patricia. Bien. ¿Cómo va, muchacho? Bien, bien. Terminando el viernes, aunque no parezca que viernes. Claro. Bueno, que no parezca que es una semana. Sí. Terminando el día. Viste que todos los días son iguales, ¿no? Sí, todas las mañanas son iguales. Decía Papu. Sí. Se escucha bien, ¿no? Eso parece que está bien. Vos podés bajar este, podés bajar el audio de la computadora, Sergio. Claro, sí, rebota mucho. Total, después te queda grabado igual. Sí, no, no, pero no tenía apagado. Bueno, ya te... Claro, porque encima que no escucho, escucho mi voz y... Pero... Claro. No, la cosa es que tengo las obéculares que se hace, a ver. A ver. A ver cómo se va a ganar. Seguimos acoplando. Ahora. No, te escucho... Me jodan. Creo que te escucho bien. No, igual hace acople. Sí, sigue acoplando. Bueno. Bueno, si no la isla y los ciertos técnicos son bastante escasos, así que... Sí, sí. Probaremos si... Si no auriculares, a ver cómo se escucha. Ahora yo te escucho bien. No te escucha, ¿viste algo ahí? Sí, sí, se escucha, Sergio, sí. Será el volumen de los bases del... Claro. Y bueno, viste, esto es así, esto es casero, viste, no es una cosa, no es una radio... No, 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 y yo tampoco soy demasiado emocionado. Sí, bueno, viste, entonces nos juntamos. No te creas que nosotros somos tampoco los campeones de la... No te escucho, Ricardo, todavía. No, que Ricardo está más lejos. Dice que no somos los campeones de no sé qué. De la tecnología, ¿no? De la tecnología. De la tecnología. Si no, tres, cuatro cosas le ponemos buena voluntad. Sí, yo creo que estoy siendo campeón de muchas cosas desde que no vamos a trabajar. Y sí, más o menos. Bueno, vamos a hablar de Sergio Felipe Matano. Bueno. Hace copia, viste. Bueno, a ver, se presenta el señor Sergio Matano. Que es escritor de Moreno. Es escritor de Moreno, sí, señor. Tenés mucho trabajo como profesor ahora. Sí, está complicado irte donar el trabajo a distancia. Pero ya se disfruta. Ah, bueno. Es un agotador porque uno puede ir a nosotros un poco más laxos y cuesta como armar un espacio de tiempo acotado con el trabajo. Entonces uno está todo el tiempo trabajando. Claro. Y nunca descansando. Este, lo cual es complicado, pero, claro, para la tecnología. Está bien. Acá tenemos el libro de, acá tenemos el libro de Nada Poesía. De, acá lo tenemos. Acá tenemos, lo muestro en la cámara. Y acá tenemos a Sergio Matano dentro del libro, con su poesía. Bueno, no veo si no son tiempos. Sí, aparte como un homenaje a Alberto, el querido Alberto Oris, recientemente fallecido. Bueno. Esto queda ahí. Un gran proyecto en tiempo de crisis también este, del compañero Alberto Oris. La verdad que es un compañerazo. Y bueno, vos, también está el querido Omar, también. También está Omar, sí, sí. Yo conocí más a Omar que a Omar Cao que a Oris, pero bueno. Es como que a Oris, este, no llegamos a hacerle la entrevista, siempre se la pedimos. Y bueno, por hacho, por meta, no. Él estuvo muy mal de la vista, también. Y a Omar, sí, por lo menos a Omar le hicimos. Claro, el hermoso tipo, Alberto, tipo generoso. Sí. De todos ellos, Omar Cao también, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Yo a Omar lo conocí por Alberto ese día de la presentación, que también cuando los conocí a usted. Claro, el día del cardo, ¿no? El cardo azul, el día que Omar Cao presentó el cardo azul. No, no, el día de la presentación de esta antología que tengan ustedes aquí. Ah, de... De nada de poesía. De Alberto Oris, sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir, este, Sergio? ¿Cuándo empezaste a escribir, Sergio? Hace unos cuantos años. No, siempre. ¿Sabes? Desde que yo iba a dibujar, estaba... Haciendo algo que tenía que ver con esto, que sigue siendo ahora. Un juego un poquito más armado, con algunas reglas un poquito más naturales. Y más conocido por nosotros, sigue siendo siempre la misma idea de jugar y transformar y convertir y hacer algo. Digamos, veríosamente, ya vemos lo que ya te digo. Claro, sí. O algo, algo. Así que, siempre. ¿Y qué, hola, y qué se te dio, este, todo, todo tuvo que ver ser profesor de literatura con la escritura? No, 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 al revés. Al revés. En un momento me di cuenta que lo que hacía todo el día, había terminado secundario, había estado trabajando de estas cosas, así que en un momento me di cuenta que lo único, había estudiado otras carreras, había estudiado historia, había estudiado psicología, y, bueno, este, nada de eso me terminaba de gustar, y al día me di cuenta que lo que más amaba en el mundo era leer y escribir, y que eso seguro que estaba relacionado con alguna carrera, que tiene que ver con la literatura, y, bueno, y después me tocó entrar al aula y me enamoré de ser profesor. Eso te iba a decir, te iba a preguntar, como docente, ¿cómo te ves? Oscuro. Oscuro. Oscuro, no. Yo creo, yo creo que debes ser un buen docente. Yo siento que soy muy honesto con mi trabajo, y que quiero mucho lo que hago, y quiero mucho a la gente con la que trabajo, es decir, con jóvenes y niños ahora, en estos últimos años con niños. Claro. Viste que la literatura, la literatura siendo chicos jóvenes, adolescentes, si no tenés un buen profesor o profesora, no te termina de gustar. Sí, bueno, sí, sí, sí. Yo nunca tuve un profesor de literatura, y, lamentablemente, espero que no haya ningún profesor de literatura acá, en Chano, porque haya sido mejor. Pero no siento que haya tenido ningún profesor interesante de literatura, y sin embargo, y eso fue eso justamente lo que me llevó a seguir averiguando lo que había detrás de eso. Claro. Y el primer resultado es que está un poco apasionalmente en esta literatura. ¿Aplicás la poesía en tus clases, Sergio? Sí, sí, sí. ¿Te tocó alguno que escriba? Sí, seguramente, ¿no? ¿Te tocó algún estudiante que escriba? ¿Te tocó algún estudiante que escriba? Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Hay muchos estudiantes, la mayoría de los estudiantes describe... Está bueno. Yo trabajo con chicos de cuarto a sexto año, entonces también es una etapa donde se está buscando de qué manera de decir, decirse uno en el mundo. Claro. A veces las poesías funcionan para eso también. Claro, claro. Sergio, también nos interesa que brindes tus testimonios, porque vos no gustas, testigo ocular, digamos, de lo que pasa en la escuela, digamos, entre los jóvenes, y está bueno porque siempre, por lo general, está la visión negativa de ver todo lo malo, seguramente, que a ver si escarban en uno mismo, por ahí se agarran todos los efectos. Bueno, pero también nadie piensa en las virtudes, ¿no? Y está bueno que comentes esta cuestión de los chicos que la serjanía que tienen con la literatura y las ganas de expresarse, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, primero, porque me parece que es nato en los pibes de esa edad, de respecto, cuando pasamos por esa edad, es nata la necesidad de expresarse y expresarse artísticamente y expresarse emotivamente, y en general, uno de los herramientas que más tiene mano, creo que las que más conocidas se encuentran son las palabras. Claro. Ahora sí, está saliendo en el aire, Patrillo. Volvimos, volvimos. Volvimos, ahí está. No sé qué proceso. La primera conectada, ¿quién es? Adela, Margarita Sala. Sí, Adela, gracias. Este, está, se cortó, no sé qué pasó. Hay un problema, hay un problema, ¿sí? Sergio tiene, hay como un delay. Vamos a tratar de que él, que lidere desde allá, su, porque si no, lo vamos a tapar, lo que hable. ¿Sí? Claro, ¿viste? Bueno. Salvo que lo llame por el teléfono común. A ver, vamos a probar. Sergio, ¿puedo probar en llamarte al celular común sin WhatsApp? Bueno, a ver, a ver si no se produce ese delay que hay. Ahí te corto y te llamo, ¿sí? Claro, porque ese delay molesta terriblemente, me hace un murmullo. Sí. Bueno, estamos en el aire, entonces nuevamente. Acá estamos. Ahí está Pia Salvatierra, nos está mirando. Estamos volviendo. Hola, Pia, ¿qué tal? Siempre estamos volviendo. Tuvimos un problema en la red. Bueno, esto es así. Seguimos con Sergio Felipe Matano de Moreno. Sí, la segunda parte. Ahí, a ver, bajá esa musiquita, Ricardo. Te pido. Ahora, Sergio. Ahora no se escucha. Ah, ahora se escucha. Ah, ahí estamos. No hay replay, no hay nada. Sí, vos lo podés acercar, el celular, a la boca, a la voz. Sí, se escucha mejor. Ahora sí se escucha mejor, claro. El profesor tiene que tener voz potente, ¿no? Ah, mira usted. Sí, sí, sí. Ah, qué tal. Bueno, este... Estamos con Sergio Felipe Matano de Moreno, escritor, profesor de Lengua y Literatura. Y bueno, queríamos saber, ¿tenés algún libro editado, Sergio? Sí, sí, sí. Bueno, además de este, de nada de poesía. Sí, acá lo tenemos. Sí, sí, sí. Eh, publicamos en conjunto un grupo de juguetes, que nos acordamos con María Belén Aguirre, una antología que se llama Los unidos bastardos de ART, eso es del 2015, una, dentro de una colección que se llama Incunables, libros que, este, yo tengo uno, el mío, y ya no se consiguen más, así que, pero que es una joya, este, a pesar de haber participado en él, y de, de haberlo pensado, soñado con María Belén, y haberlo hecho. Sí, en el celular, sí, va a ser mejor así. Digo que es una joya también porque tiene poemas, por ejemplo, de un tipo que es maravilloso, como Alejandro Ricaño, que no, que no, no publica en ningún lado, y todos tenemos a todos esos poemas. Bueno, ese es el 2015, después, en 2018, se publicó La Perra, que es un libro de poemas que ganó el premio Rodríguez González Tuñón, que, bueno, publicó un libro Editorial Sur, que, bueno, un librito chiquito de un córdoba publicado, que se llama Su Poesía Manual del Usuario, y eso, y algunos otros que andan viendo vuelta ahí en formato PDF, de amigo en amigo, y los libros que vendrán, que, por favor, se trae acá esperando, en algún momento, que me ocurra sacarlos de acá cerca y los copie. Claro, está bien, está bien. Muy bien, estamos hablando con Sergio Felipe Matano, de Moreno, poeta, profesor de Lengua y Literatura. Bueno, vamos a escuchar, ya tuvimos problemas, estuvimos hablando en la primera parte de este video, tuvimos un problema con la red, seguramente que habrá sido general o algo parecido, no sé, intuimos. Y, bueno, ahora estamos en esta segunda parte, bueno, vamos, ya hablamos, el que arrancó ahora con esta segunda parte, bueno, en la primera parte hemos hablado algo, algo contó Sergio, bueno, ahora vamos a escuchar su literatura. Sí, señor. Sí, sus poemas, lee lo que quiera, Felipe, Sergio, Felipe. Yo soy un desastre para elegir qué leer siempre, porque nunca se nos ocurre bien qué podría ser. Así que leo uno de la perra de ese libro que les contaba. Buen, buenísimo. Buenísimo. A ver, este se llama Las alas de Hermes y está dedicado a Gregory Corso, que dice la cocaína y ilusión era el polvo blanco de las alas de Hermes. Nadie puede saber el nombre que quema la nariz, el tanque que se exuma desde el párido fiorbo, la rutina perra hacia agua en raspada mordida, toso porque no me entra más alma en el pecho, el fantasma que sueña sábana, sangra la guerra con mi alma, más, uno en masa que no avanza, que se oxida, fuerza de ojo y puro. La película es la misma, difiere la sal, el resto quizás, de espíritu, de ritmos de cal, de crofilia, de gólata, de peces soplando, de la placa, pinta de hueso pisando la carne, hasta la epifanía huele a callos, la milonga se acomoda, la aventura del jubilar. Muy bien, Sergio Matano, muy bien, está leyendo poemas, seguimos, estamos ávidos de literatura. Leandro de Silvestre, bueno, lamento darles, esto es todo, soy yo. Bueno, un poema para mi viejo, la malencia, el mismo grafe de la realidad, que yo soy hipocastario, inherencia, es el mismo, como que se pierde, Sergio, a ver, ahí está, ahí está, ahí está. Está bien. Bueno, les decía, no sé si se escuchó, el poema se llama Herencia, está dedicado a mi viejo, quien es epígrafe de Ridad, siempre soy el locatario de la herencia, su depositario, su testigo, su relevo, y dice, de mi padre heredé, una voz imprecisa para decir, el pelo grueso que me abunda, el tamaño de mi pene, la nariz nerudiana, el primer libro de Lenin, el busto folclórico, los chistes bogos, cierto grado de inclinación, que le daré el cáncer que lo va matando, la poesía, es una machi que destripa a mano limpia el tumor enmarrenado en sangre, me va sanando la poesía, sacándome de la broma, y me va desdoliendo, con más dolor descitaprizante, me cruza la carne, me dice las palabras, entiendo para vivir, se enluza en miedo, y arranca la bola negra, útrica, infecta, arranca la muerte, ampolla de tinta explota, me deja llorar, me deja sangrar, a necesiarme de mí, arranca las notas al pie, de lo que soy, no soy, la enfermedad conjugada, plural, su pura, muy yo, destrozado en años, personas, en mí, todo yo, todo posible, me dice, que vine a crear, y no a agregar, me dice que somos, una trampa sagrada. muy bien, muy bueno, muy bueno, muy bueno, la verdad, muy bueno, está, bien, bien, buena literatura, Sergio, lindo, sí, lindo, 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 estamos, estamos acá, bueno, con Sergio Felipe Matano, de Moreno, escuchando su poesía, contrariamente a lo esperado, acaba de leer un poco más de lo habitual, porque siempre, leete acá, intervención cinco minutos, seis minutos, siete minutos, nomás, siete minutos, elegiste dos, tres poemas, bueno, ah, se conectó, ahí estamos viendo a Alejandro Cesario, se conectó, se reconectó, sí, porque han tenido problemas, María Edad también está conectada, Luz Helena Montoya, también está viendo, acá me salen, muy bien, acá no me salen todavía, sí, María, María Antonia Sassi, también, Leandro La Silva, ahí estamos, bueno, eh, seguimos ávidos, sí, hay hambre de literatura, todos, estamos todos esperando, sí, sí, se ve que la buena onda está, porque se están, se están dando cuenta de esta segunda parte, están volviendo, eh, los compañeros están volviendo, sí, sí, se han dado cuenta, bien, bien, tenemos esa, esa impronta de volver siempre, sí, sí, eh, bueno, tengo otro más, sí, sí, por favor, uno largo, medio larguito, bueno, dale, se llama Serafín, bueno, tiene una epígrafe, yo trabajo mucho cuando la trabajo, agrego muchos epígrafe a los textos, me parece que el epígrafe es un aspecto, demarcatorio de la literatura argentina, esto ya lo he dicho más que muchas veces, a veces, necesito algo de chaperota decirlo, sí, pero la literatura argentina se inaugura con un epígrafe mal realizado, de Sarmiento, me parece que como gesto literario repetir siempre la, el epígrafe de Berlóngar, que dice, cuidado con ello, el poesía, uno tiene que jugar a hacer muchos en múltiples lugares, y la poesía permite hacerlos, como restaurar el aura en Sarmiento del Centro, y así se escapa una sensibilidad, que va mucho más allá de la sensibilidad, y el poema se llama Serafín, y los urinarios de una estación de servicio, alguien escribe su nombre, y los dígitos que abren la caja fuerte de su sexo, lo volotean las moscas sobre las iniciales, limpian sus patecitas ennogadas, en el rulo de la segunda consonante, en el once, quince, cuatro, mis manos son dos flores donde se tosan las moscas, pienso, mientras un ángel caído, arrodillado, boca abierta, chupa y bebe el néctar amargo, del caldo agrí, y la fina en pena que se atraganta en su fricción onírica, atarse el hambre a sexo, montarse el hambre en succión, soy el poeta del hambre del hombre de lo, de abajo, bajo, por debajo de la cintura, yo, que de la juventud, solo conservo la sospecha de haberla perdido, que en la mocedad, fui un archipiélago atiborrado de huracanes y náufragos, que senté en mis rodillas, a las féminas orgiásticas, y fui disfrutado por sus palabras, interpretado por sus lenguas, ¿cuál, el arrodillado de fauces violentas, el que cierra los ojos y se da en semen beato, el que espía desde el alero de la propia perversión, el que poetando transforma sus manos en tísteros, en hangares de tísteros, ninguno, soy la proclama de una tragedia inminente, la ausencia de serafines y santos, el sello roto del destino, la melodía infecta que anuncia el fin, soy el hambre que se traga, se chupa y se traga, soy la vergüenza genealógica, la católica enfermedad, la normalidad, el picado, pero ya acabo, apaguen las antorchas, guarden las horas, se la hecha, ya acabo, se me prohibirán enamorarme de un número telefónico, de un nombre masculino, de las moscas, mis manos, se te permite a vos, serafín, único de hambruna melancólica, comer de mí, de las monedas de mi hambre, obligar tus huecitos con mi calor hombre, tragar hasta el fondo, mi soledad, mi nostalgia, es una tristeza, se te permite a vos, arrodillarte y llorar a un dios de carne, de peligros, de efisemas, abrir la boca y rezar, con palabras que no son de este mundo, mundo de moscas, enlodadas, tumefactas, adormecidas, tener una boca de hombre, tener una boca de ángel, decir con el tacto, palabras de papel tisú, limpiando con amor, la punta de la pena, tener unas manos como flores, tener un alma de mosca, volar hacia lo escrito, en busca de un reino, de un coro, de un ejército celeste, somos constructores de artefactos, serafín, supervivientes de la inanición, transformando con nuestras bocas, el universo, el placer, la carne, la poesía. Muy bien, muy bueno, Sergio Felipe Matamno, poema, profesor de Moreno, de la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, Argentina, para, bueno, para Latinoamérica, y bueno, la verdad que muy contento de estar contigo, charlando, y una pregunta, ¿sí? A pesar de esta cuarentena, ¿vos le ves algún futuro a la poesía? ¿Cómo, cómo, cómo, de vuelta? Claro, a pesar de la, de esta cuarentena, ¿sí? ¿Vos le ves, vos le, vos, le ves, eh, algún futuro a la poesía? Eh, sí, andás a ver que será el futuro. Sí, claro, ¿no? Pero, sí, yo sé. Sí, claro que sí, es una pregunta, es un, no, no, sí, está muy bien, es que no, no sabría cómo, si se me interesa mucho la idea del futuro de la poesía. Claro. Pensar, a ver, volvamos a esto de presente, o si algo nos ha dejado en claro es que no teníamos nada ganado de ninguno. Entonces, por eso también, digo, a mí me causó un poco de gracia estas peleas a veces, en cualquier ámbito, pero sobre todo en el ámbito de la literatura, ¿no? Sí, Hacer tanto leo por algo que no tiene ningún futuro. Sí, o sea, Bolaña dice, no, se va a apagar el sol, se va a acabar el mundo, se va a pagar, ahí va a leer la cheque, ahí va a leer a Cervantes, aquí el mierda, le va a ingresar, le van a matar, Así que, bueno, ahí está. Claro, sí, Sergio, bueno, gracias por estar siempre, Sergio, y bueno, muy bueno lo que, tu propuesta literaria, tu poesía, bueno, todo lo que haces por los pibes también, en esta época, tanto especial, que bueno, pide un esfuerzo más, entre tantos otros, que vienen dando todos los, los compañeros, docentes, profesores, maestros, ¿no? Y también, acá parece, no vamos a hacer un poco de maús, pero es cierto, también la familia, las familias se están acompañando, en una situación muy complicada, los pibes, y bueno, que están en una situación, de aprendizaje, que se han estado haciendo un aprendizaje, distinta, extraña, y las familias se están poniendo, también las familias, con eso, acompañando. Bárbaro, está bien, está bien tu aporte, porque bueno, vos sos testigo ocular de todo eso, es tu día a día hoy, ¿no? Claro, sí, sí, gracias por tu comentario, no sé, Patri, vos algo, a ver, paso acá. Agradecerte, Sergio, que bueno, siempre estás dispuesto, y bueno, siempre que te mando mensajitos, me contestás, y bueno, lamentamos que el día de, de la, que se hizo el encuentro de jóvenes escritores, no pudiste llegar, porque bueno, tuviste un problema, y bueno, otra vez será, así que bueno, por lo menos te tuvimos acá. Ay, no, bueno, lo que pasa es que, no, pero fue por un caso de fuerza mayor, claro, bueno, también, la de Merlo, viste lo que fue, ese día se llovió todo, ese día teníamos todo planeado, qué pena, qué pena, toda la carpa esa, y aparte, te digo, Sergio, estaba muy bien, más allá de que eso, era la carpa más grande, te digo, no sé cómo le vamos a llenar, no, no, pero sabes que, ese encuentro tenía un plus hermoso, que muchos, promotores de cultura, y escritores, que hay muchos, había muchos escritores, convocados, muchos promotores, gestores, promotores culturales, que sí van a conocer, in situ, más allá de leer los poemas, porque tenía un lindo plus, de conocerse, y todo, todo, a través de, bueno, el resultado de haber ido, a través del tren, por distintas vías, ¿no? y bueno, hubiera sido una linda oportunidad, que bueno, está bien, estaba toda, estaba toda, el tiempo, ese día, la feria, también, porque, sí, se suspendió todo, Ricardo Aquino, que vive por ahí cerca, fue a mirar, y todo, y no se podía, ni pasar, y estaba cerrada, ya directamente, así que bueno, Sergio, teníamos información, de primera mano, Dios mediante, sube Ricardo, el video, y bueno, después va a estar, como él dice, segmentado, me quedó la palabra, segmentado, por escritor, así que, te pasamos, va a estar en, el mundo del Forte B, te pasamos, este, la parte tuya, digamos, también, va a estar todo junto, y va a estar, separado, por escritor, para que, bueno, este, quieras o no, lo puedas mostrar, a tus alumnos, etc, etc, o lo puedan ver, o quien quiera, igual va a estar, el mundo del Forte B, da algunos detalles, de su, te agradecemos mucho, de su persona, también como escritor, ¿no? Abrazo grande, bueno, abrazo, compañero, abrazo compañero, muy bien, ahí está, ahí, faltaba eso, si no, si no, no era despedida, bueno, bueno, no, mañana, puede ser, puede ser, depende como esté, Ricardo del estómago, sí, lo mío no es una actitud, de hambre, sino política, está bien, está bien, bueno, un beso grandote, gracias, chau, chau, bueno, estuvo con nosotros, un querido compañero, el escritor, y profesor, también profesor, Sergio, Felipe, le dije así, porque siempre que mandamos un mensajito, que me manda, o lo invito, que sé yo, enseguida me pone, algo relativo, entonces, porque le dije así, tiene esa forma de saludar, que bueno, muchos tienen, aparte, aparte que, como es, la verdad que, un saludo a todos los compañeros docentes, en este momento, también, como él explicaba, a las familias, y a los alumnos, que le están poniendo garras, para superar todo este momento, que, que, que es difícil, digamos, no, no, no estamos acostumbrados a estas cosas, y bueno, y por ahí como que, que sentimos que estamos aliviados, después como que sentimos que estamos, estamos corriendo un poco de peligro, bueno, los más, los menos, la situación, que bueno, como que necesitamos aire, nos acomoda un poquito, pero bueno, tranquilos, con prudencia, y, y siempre una mirada positiva, y bueno, ya estamos terminando, o no, Luis Soto está viéndolo, Nancy Aguirre, puso un micrito aplaudiendo, lo que puedo ver, porque después de acá, no puedo ver otra cosa, y, y, y no, que está, a ver, no sé por qué, no, no, porque va mandando, ah, está María Edad, también, Leandro, Leandro da Silva está conectado, bueno, sigue conectado, Margarita, Sala, Alejandro Cesario, porque este es el, 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 el primero, Alejandro Cesario no está viendo, se le admite también, César César, que ya va a estar ahora, eh, seguidamente ya, César, que es de Florencia Varela, él es un escritor, poeta, eh, un pensador también, él piensa mucho la, 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 la literatura, lo cultural. César es un libro abierto, es una enciclopedia, que también es el director, coordinador general, del refugio azul, ahora va a estar hablando también, un querido compañero, del cual fuiste invitado, Ricardo, bueno, yo también tuve la, la suerte de poder leer un poquito, si, si, no estaba invitada, pero bueno, bueno, eh, Patrick como quiera, ahí está el Sergio, el profe Neynadel, ah, claro, bueno, a mí no me sale, ah, sí, good night, ah, good night, lo pone así, good night, es good night, bien, claro, lo pone como se lee, good night, qué bueno que está, good night, good night, perfecto, good night, está bien, hay que, buenas noches, este, profesor Sergio, el profe Neynadel, sí, este, bueno, un saludo ahí, seguro que está Joan, por ahí dando vueltas, mirando, y a Edith también, ahí que, que debe entrar los tres, mirando, vamos a llamar a otro profesor, ¿le parece, Ricardo? sí, hay a, vamos a llamar a, a César, con tal cual, a ver, ¿dónde está César? por acá, César Cejas, en las redes, Cés, le, 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 a ver, ojalá que se escuche bien, ahí está con un libro, leyendo, muy bien, cada, cada uno de los escritores, el bloque de niños, ahí está, no, no, ya está, retomó, está como queriendo haber problemas, bueno, bueno, vamos a la entrevista, sí, vamos rápido, por las dudas que se corte, este, no, no, igual, a ver, con tiempo, rápido, me refiero a hablar con César, no a estar, este, hablando cosas, bueno, a ver, háblanos de ti, César, cuéntanos, buenas noches, primero, para todos los que están del otro lado, y todas las que están del otro lado, sí, sí, acá estoy, acá estamos, a ver, ahí retomó, ahí retomó, ahí está retomando, ¿se escuchó lo que habrá dicho él? no, 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 porque estuvo, ah, bueno, entonces empezá, bueno, estamos con César Cejas, profesor, escritor, y bueno, nos va a hablar de él, se nos corta la comunicación, ahí el video, así que bueno, César, te dejo con el, con los oyentes, y con nosotros, con la presentación, Buenas noches, principalmente para todas, y todo lo que están del otro lado, nos abrazo a la distancia, en esta difícil situación, que nos toca vivir en el mundo, pero lo bueno que tiene, esta tecnología, es que podemos, aunque sea comunicarnos, y eso no, no nos deja estar solos, y solas, soy César LeMitt, que es un pseudónimo artístico, que utilizo hace muchos años, mi nombre y apellido es César Cejas, pero eso me conoce como, César LeMitt, soy escritor, poeta, soy el director, de la revista cultural, Refugios, también soy el coordinador general, del ciclo de poesía, de autor, El Refugio Azul, que organiza, dicha revista, además, he estudiado filosofía, en la facultad de filosofía y letras, de la Universidad de Buenos Aires, y soy crítico teatral, y bueno, aquí estoy muy agradecido, por charlar con ustedes, lo que quieran, que saber, me pueden preguntar, en vivo también, Bárbaro, Bárbaro, perfecto, nosotros contentos, de que estés César, que te haya sumado, siempre es un placer, escucharte, sí, sí, tenemos, muchísimas gracias, sí, bueno, primero de todo, cómo va llevando la cuarentena, en mi caso particular, yo tengo que ser un agradecido a la vida, porque, porque en realidad, yo aquí, en donde vivo, en donde resido, en mi hogar, tengo todas las necesidades cubiertas, y estoy en la compañía de mi madre, en la compañía de mi hermano, y lo estoy llevando bien por ese lado, por otro lado también, porque desde que comenzó la cuarentena, me han hecho varios encargos a mí, me han pedido, para una edición de una, de un libro poético, me han pedido algunos textos, me han pedido una carta de recomendación, me han pedido un prefacio para una obra, y me han encargado recientemente, también, que preparen un breve ensayo sobre, qué es la poesía, todavía no puedo decir mucho más, y, bueno, y estoy editando la revista Refugio, por lo tanto, estoy permanentemente escribiendo, y estoy permanentemente creando, y eso me hace estar, en actividad dentro de mi casa, entonces, no me puedo quejar en ese aspecto, sin dejar de tener responsabilidad, y compromiso, por todos los que están sufrando afuera, claro, 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 con el tema de la escuela, siendo profesor, no, no, no está ejerciendo, no, yo no ejerzo de docente, no, no, no sabía, he decidido tomar otro camino, está bien, perfecto, perfecto, sí, he tomado el camino de la escritura, y doy charlas, conferencias, durante varios años, me invita, el complejo teatral de Buenos Aires, en conjunto con la Universidad de Palermo, a dar charlas sobre teatro, sobre las nuevas tendencias en teatro, y, a veces, también me invitan de otro lado, para charlar sobre literatura, lo cual, gustosamente acepto, voy, doy charlas, cuando yo tengo la imperiosidad de dar un taller, una imperiosidad emocional y espiritual, de dar un taller, entonces lo brindo también, un taller de poesía, un taller de literatura, o de filosofía, claro, claro, un libro abierto, sí, habíamos, teníamos un montón de planes, también con César, para los distintos encuentros, que íbamos a tener, sí, bueno, estornudar, tranquila, muy bien, y no, sí, sí, tiene que hacer, tiene que tapar, no tiene que, no, vio que lo hice, ¿no? Muy bien, muy bien, está aprendiendo muy bien Patricia Zúñar, ¿con quién quizás estornudar así? sí, sí, como es, hay un mensaje para vos, de Alejandro Cesario, una persona que conoces, mucho, sí, dice, un abrazo para César, siempre es, enorme escucharlo, sí, la verdad que sí, la verdad que sí, vos sabes, y le quiero decir a Alejandro, que para mí es un gusto, escucharlo a él, compartir con él, porque es nuestro, compañero, continuo, en el refugio azul, en el ciclo de poesía de autor, y también es una persona que colabora, en la planificación, de diferentes actividades, para la revista refugios, y su poesía es muy rica, yo creo que quiero rescatar de Alejandro, es que tiene un lenguaje poético, muy rico, invito a quienes no lo conocen, en su obra, que la descubran, y van a encontrar también, una arqueología del lenguaje, el lenguaje, es una de las cosas, que a mí me fascina, en mi vida, claro, mira que lindo, vos sabés cerca, César, que, escuchándote hablar, que vos, sobre la dramaturgia, el tema del teatro, que raras meses, digamos, bueno, vos sabés, sabemos todos, digamos, y si no lo repasamos, las tres ramas, grandes ramas de la literatura, ¿no? Tanto la poesía, la prosa, y está la narrativa, ¿no? Y la teatral, la dramaturgia, ¿qué podemos, qué aporte, qué podríamos meditar, sobre el teatro, ¿sí? Como expresión literaria, como género literario. Quizás lo podríamos ver, desde otro ángulo, a ver, las implicancias, de la poesía actual, en el teatro, porque, hoy más que nunca, en el teatro argentino, en la escena criolla, está marcada por el lenguaje poético, y, y esto también tiene que ver, que no es únicamente que se nutren de la palabra escrita, sino también de la recitación, sino también de la música, que es otra forma del lenguaje poético, y también de la danza. El teatro, por hoy, está muy enlazado con todo el contenido poético expresado, ya sea en la... Uy, nos quedamos. Sí, sí. Se entrecorta. Y estos elementos, y estos elementos se toman. A su vez, hay que ver que el teatro no es únicamente, hoy por hoy, se liga a la poesía para otra vez tocar temas clásicos, lo va a seguir haciendo por la propia importancia que tienen las obras. Sin embargo, hoy, la tendencia es a unificarlo, o fusionarlo con las nuevas tendencias que serían, por ejemplo, los elementos tomados de la electrónica, de la informática y del mundo digital. Entonces, hay obras que han tenido grandísimo éxito enlazando esto, como por ejemplo Museo, que se dio en el portón de Sánchez, ahora voy a explicar un poquito, por ejemplo, Juventud, que se dio en el Centro Cultural de la Cooperación, obras como Relojero, que trabajó Juan Núñez, que se hizo en el Teatro Regio, por poner la obra Oliverio, fenomenal, en el Teatro de la Comedia, hoy por hoy cerrado el Teatro de la Comedia, en los cuales lo que se incorporan son elementos tomados, por ejemplo, del mundo digital en el cual la plataforma virtual que nosotros utilizamos a veces para expresar poesía ha sido captada por el teatro para representarlo arriba del escenario y mostrar otras zonas, como también las fiestas electrónicas, y sacar del movimiento de los cuerpos un lenguaje poético. Se trabaja muchísimo hoy en la dramaturgia para hacer de los cuerpos permanentemente un acto poético, siempre enlazándolo con todos estos elementos de la tecnología, del mundo digital y de la informática. Es muy interesante cómo están surgiendo. En la Universidad de Palermo durante diversos años suelo hablar de estos temas, porque la poesía está presente de una manera muy fuerte en el teatro, pero no para tocar siempre los temas clásicos, vuelvo a repetirlo, sino para ver la importancia hoy que tienen de las nuevas tecnologías y del mundo virtual. Por ejemplo, hay que ver que hay una obra que también se llama No es amor, es deseo de Sandra Fansen, en la cual tomó la forma serial de Netflix para incorporarlo arriba del escenario y sin embargo el lenguaje hablado y el lenguaje del movimiento de los cuerpos es un lenguaje poético. es un trabajo muy interesante que yo lo invito cuando la vuelvan a dar que lo invito a verlos realmente. Hoy el teatro está marcado por eso, por esos movimientos cada vez más lo que vamos a encontrar arriba del escenario de un teatro es la intervención de los elementos digitales, tecnológicos, virtuales para mostrar otras zonas de realidad. Claro, claro. Sí, acorde a esta nueva época, digamos, acorde a lo que es el siglo XXI, sin perder la esencia. Sí, tal cual. Sí, no, por supuesto. Sin perder. Porque hay que tener en cuenta que muchas expresiones poéticas se están dando, por ejemplo, en Instagram, en Twitter, en Zoom, en Shin City. Hay otras formas de utilizar la tecnología y la poesía sigue estando. Entonces, bueno, se rescata esas plataformas y el teatro va a la vanguardia. Es decir, siempre está un paso más adelante el teatro y lo incorpora como para mostrar esas nuevas realidades. Muy bien. Acá tengo un mensajito de Nola Coria. Te mando un beso. Está conectado, está conectado, bueno, sigue conectada a la barriguita sala, Joan David de Nadel. Juana Maza también, Patry. Juana Maza estaba así, estaba conectada. No sé si... No sé si no veo acá. Claro. Joan, sí. Ester Matelicani también está escuchando atentamente Ester... Esto no lo veo, ¿ves? Ester Matelicani que es de... Capitán Bermúdez, Provincia de Santa Fe. Yo no sé por qué digo vaigó. Un beso grande para ella hasta Provincia de Santa Fe, Capitán Bermúdez. Bueno, César, después vos sabés que nos miran mucho en Latinoamérica a nosotros, ¿sí? Nos miran muchos compañeros de Latinoamérica. Bueno, ahora con este tema de las comunicaciones, no sé si hay alguno mirándonos, ¿sí? Pero... Habíamos preparado, ¿no? Ah, estaba en carpeta algo, ¿pudiste hacer algo o pensar algo sobre la literatura latinoamericana? No sé, tu mirada, o algunas puntas de análisis que uno pueda llegar a ensayar posteriormente como para ayudarnos a pensar. Y sobre la literatura latinoamericana, hoy creo que también tiene que ver con lo que veníamos hablando sobre las nuevas tecnologías. Hoy hay un fuerte entrecruzamiento entre la narrativa y la dramaturgia. Cada vez más lo que vamos a encontrar, lo que estamos encontrando es que la narrativa tiene una estructura dramatúrgica. Y para los que no estén familiarizados, ¿qué quiere decir? construcción de escenas de acción permanente. Claro. Y dentro de esas escenas de acción permanente se habla mucho en el lenguaje del mundo virtual. Esto tiene sus pros y sus contras desde mi consideración. Porque a veces nos quedamos simplemente con un modismo y otras veces perdemos el hilo. Sin embargo, es muy rico el hecho de poder incorporarlo porque eso nos da la posibilidad de ver la otra cara de la historia del ser. Y eso se está trasladando en Latinoamérica. es lo que estoy viendo. Pero también para reflexionar o analizar es hasta qué punto a nosotros permanentemente incorporar el mundo virtual a la narrativa hasta qué punto nos va a permitir hallar nuevas zonas de realidad. ¿Será que nos permitirá hallar nuevas zonas de realidad o nos estamos haciendo un mal uso? ¿No tendríamos que nosotros a través de la búsqueda del lenguaje en cuanto lenguaje narrativo dejar que ese lenguaje narrativo nos indique la zona de realidad valiéndonos de los nuevos mundos virtuales en donde se da la comunicación humana? ¿No será así donde tendríamos que encararlo mejor? Teniendo en cuenta que en el primer caso de mi manera de pensar en el primer caso de que tan solo plasmar las nuevas tecnologías en una estructura dramatúrgica ya sea para una novela para un relato el cuento o una crónica lo único que puede hacer es una no solo una sobresaturación de un tema sino también a un emparejamiento a una homogeneización de la mirada entonces ahí caeríamos en la trampa de la sobremodernidad que la sobremodernidad hay un gran pensador sobre esto sobre la sobremodernidad que es Marc Ocher en donde va se plantea que la sobremodernidad es un resurgimiento tardío de la intersubjetividad entonces pareciera ser que el creador vuelve a tener un ojo absoluto de todo en donde no le da la libertad al lenguaje narrativo finalmente los personajes parecen encasillarse simplemente a lo que se propone mostrar cómo son las cosas entonces en ese sentido me parecería más valioso en Latinoamérica es una tendencia pero me parecería también darnos cuenta de que esas nuevas zonas de realidad siempre dependerá de la búsqueda en el lenguaje narrativo lo que nos permitirá en todo caso hacer nuevas zonas de realidad a través de ese lenguaje de esa búsqueda en el lenguaje narrativo es saber usar esas nuevas herramientas tecnológicas no me refiero simplemente a la aparición del e-book o la aparición del formato ISU sino también a trasladar la virtualidad dentro de la temática de la propia obra porque si no como volvemos a ratísimo me parece que va a terminar tocando todos los mismos temas claro 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 que bueno estamos hablando con César Cejas se le emite se le emite en las redes sociales y que lindo que nos ayudes a pensar porque también más allá de que ahora te vamos a pedir que nos leas algunos poemas también bueno queremos aprovechar esta ocasión para hablar distendidamente sobre estos tópicos y nos ayudes a pensar nosotros como escritores a pensar el fenómeno literario cultural las nuevas tendencias los resugirimientos como venís explicando y bueno uno a veces también se reconoce en el modo en que uno escribe en estas palabras que decís vos sobre todo este tema de digamos de las construcciones de los personajes este tema de la intersubjetividad que sería yo lo entiendo como que digamos que es es una es una comunión entre lo objetivo y lo subjetivo o sea para dominar el objeto yo quisiera acercar algunos nombres de autores que me parecen valiosos hoy para acercar para que también si hay oyentes que no lo leyeron se puedan acercar por ejemplo a la heroia a Marcial Gala es interesante porque es un escritor cubano si nos está escuchando le mando un abrazo lo conozco a él y él tiene un lenguaje muy actual si y valiéndose de utilizar ciertos recursos en el mundo virtual también porque él puede estar mucho en presencia de las redes sociales pero deja que el lenguaje narrativo hable por sí mismo entonces hay una pluralidad de dialectos muy rico que hace que los personajes sean no sé si siempre pero varias veces sean de carácter sorpresivo es decir no hay algo que se pueda predecir entonces eso es muy rico y hay un autor que es mucho más conocido que se dedica más al ensayo pero que también ha escrito novera es Leonardo Padura es otro escritor bueno realmente muy valioso muy bueno para leer y hay un un escritor latinoamericano que a pesar de que estos dos que nombré son jóvenes Marcial Gala tendrá relativamente la edad mía tendrá cerca de 38 39 años tendrá Marcial Gala Leonardo Padura bueno es más grande tendrá un poco más de 50 años pero hay un escritor que hoy tendrá alrededor de 70 y pico de años que fue premio Cervantes y que yo tuve la dicha de conocer personalmente charlar con él que es Jorge Edwards Jorge Edwards es indispensable para también para entender por qué estos nuevos caminos de la literatura latinoamericana porque lo que se encuentra en las obras de él es una riqueza del lenguaje maravillosa confluyen no solo diferentes dialectos sino los modismos que van apareciendo en diferentes épocas y las incorpora hay una novela maravillosa de él que se llama La casa de Dostoyevsky que está escrito en una estructura dramatúrgica es pura acción continua ambientado en Chile en una primera etapa en una segunda etapa ambientado en Europa y una tercera etapa ambientado en Cuba y la verdad es que el entrecruce de lenguas y los modismos de diferentes épocas le da una caracterizando a los personajes de una manera sorprendente impredecible y también muy divertido sin dejar de tener profundidad eso está hecho con maestría yo lo recomiendo leer a Jorge Eduaz también ¿no? Claro 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 bueno ahí estamos acá estamos con Cercejas escritor pensador pensador también literario cultural poeta que es promotor de cultura bueno no sé tantas cosas la verdad que es muy lindo es muy lindo y repito lo mismo como no me caigo siempre dialogar con vos siempre a uno hay un plus a descubrir que nos impulsas a seguir explorando este camino grato digo yo de de lo literario de lo cultural en toda su dimensión ¿no? bueno ahora vamos al escritor al poeta para hacer justicia para hacer justicia también algunos escritores y escritoras argentinas que no nombré bueno como aquí Ana María Yúa es una autora hoy también que que trabaja muy profundamente en estas tendencias hay un escritor mexicano que es muy conocido que es Juan Villoro y es realmente digno de leer Claudia Abóaf también es una escritora argentina que también sería muy bueno leer Liliana Herr es otra autora argentina yo para nombrar y le pareciera que nombrara solo autores no, no hay autoras formidables también claro bueno ya estamos ahí entonces completo digamos más o menos una primera y después uno le puede llegar a incorporar lo que le plazca y esta es solamente como una sugerencia como digamos para ir claro en realidad hay muchos autores latinoamericanos latinoamericanas que tienen mucho talento y mucho para dar después lo que sucede es algo que nosotros sabemos es también cómo se maneja la industria cultural y el mercado de la literatura que es todo un tema a tratar es todo un tema porque suele pasar que hay mucho talento en latinoamérica y las editoriales las grandes editoriales y cierta producción cultural determina un estereotipo a difundir y eso es lo que termina perjudicando a veces la nueva creación o las nuevas formas de creación claro a ver si lo tengo al revés si ah bueno dale a ver ahí vamos cambiamos no estamos hablando con Patrick con respecto al celular tengo algunos mensajes si algún mensaje abrazo ah no ya el de Alejandro se sale si un abrazo bueno siempre es grato de escucharlo está ahí firme si está firme también dijiste que le mandaba un beso hay un aporte que hace también el profesor es narración independientemente claro si del soporte que sea tanto oral como escrito papel o pantalla pero no hace el soporte a la calidad ni siquiera asegura la captación del público el texto virtual es cómodo por lo portátil en cuanto a espacio si te perdiste la batería pero si perdiste la batería sonaste si la verdad que es muy cierto como por ejemplo nosotros con esta transmisión que está todo muy bueno ahora estamos tranquilamente comunicándonos pensando o más que nada vos con tu aporte que nos ayuda a nosotros a pensar y hacer algo distinto en las y que puedo tener un intercambio con ustedes que nos están escuchando claro ¿no? respecto a este comentario de que la literatura es primordialmente en la razón es muy cierto sin embargo quisiera aportar que hoy por hoy hay un entrecruce de géneros hay un entrecruce entre lenguaje narrativo lenguaje poético lenguaje dramatúrgico en Argentina no tiene un nombre ese entrecruce, uno de los iniciadores con todo que se está dando acá ahí está ahí estamos volviendo el reto vamos porque como que se trabó estabas hablando de la narrativa que vos sabías del del intercursamiento esto que estamos hablando bueno yo le agradezco mucho a todos los que nos están escuchando están haciendo aportes un comentario que era sobre que es primordialmente la narración si es cierto pero lo que quería en mi caso remarcar es que hoy por hoy lo que más se da es un entrecruce de géneros es decir, un entrecruce entre el lenguaje literario, el lenguaje poético y el lenguaje poético que se da eso César, ¿por qué crees que se da eso? ¿por algo en especial? bueno yo te voy a dar de mi propia experiencia porque ese entrecruce de género se lo estoy llevando adelante yo cada vez que escribo en la revista Refugio Centro de los Números afortunadamente tiene muchas estaciones en el ámbito teatral primordial de este en mi caso pasa porque el lenguaje estrictamente narrativo no me va tan, no me alcanza no me termina de poder armar la cantidad de climas que alumbren otras zonas de realidad entonces yo necesito por ejemplo construir desde la poesía claro y a partir de ahí la construcción poética es la que me posibilita a mí imágenes muy poderosas y además porque yo vengo de una formación teatral también claro entonces se fue construyendo como escenas teatrales claro eso se da creo yo porque siempre se está en búsqueda de algo más siempre buscamos algo más el escritor o la escritora siempre está en búsqueda de algo más que nos satisface yo creo que el lenguaje narrativo es muy rico pero también necesita de otras formas de acción te lo posibilita la dramaturgia porque hoy agarras un libro de narrativa y te vas a encontrar con que hay mucho movimiento y lo sentís de carne y hueso pero eso viene de un ejercicio dramatúrgico hay muchos autores que han decidido estudiar actuación o hacer clases de actuación o tomar clases de dirección teatral y el lenguaje poético en mi caso es muy necesario porque creo que la poesía tiene el poder de alumbrar el poder de denunciar y de descifrar un enigma que no lo tiene ningún otro lenguaje desde mi consideración entonces se me hace muy difícil quedarme con un solo lenguaje claro, claro sí vos que sos multifacético yo creo que todos los lenguajes te deben servir aparte los aplicar este bueno la verdad que es muy interesante todo lo que todo lo que decís es muy interesante abre la mente bueno uno es como que que va viendo va volando y queriendo seguirte ¿no? porque hay que seguirte cada cada palabra yo yo lo único que quiero decir es que también hay un autor alemán que se llama Lucas Barfus y es de esta generación principalmente dramaturgo luego es poeta luego es escritor y en sus obras son todas novelas y están estructurados dramatúrgicamente y la acción siempre está en movimiento y siempre es de denuncia poética es una maravilla claro le recomiendo que puedan acercarse a Lucas Barfus que realmente es un escritor exquisito bueno bueno muchas gracias por las sugerencias y bueno ahora queremos escuchar al César poético digamos ¿no? poeta poeta digo no pues bueno poético digo yo y Ricardo me recalca poeta sí cómo no lo que pasa lo que pasa César de recitar por diferentes lugares es una cuestión mía claro bueno acá el invitado es César César Cijas claro y digamos digamos que digamos que también es un acto para quien ve este video que está escuchando nos está siguiendo César es muy solidario con los colegas también es muy de brindar espacios y bueno y a veces renuncia también más allá del pudor que tiene está bien por justificado acaso no sé eso lo sabe mejor que nadie pero bueno sí nosotros desde fuera sí vemos que él renuncia a lo suyo para que otros tengan digamos el espacio que se se muestren y bueno es como nosotros también del mismo palo generoso en sentido que se muestra se pueden mostrar todos los compañeros en los eventos que arma con todo su equipo de laburo toda la gente que lo acompaña a él también vos mirás por el otro eso es lo bueno claro mirás por el otro César como que dice como dice Claudio Anchil a mí también a mí también resulta que bueno yo no he tenido muchas dificultades en realidad tuve muy pocas dificultades para ingresar al ámbito cultural y ser aceptado pero las poquitas dificultades que tuve fueron las que experimenta hoy la gran mayoría que es este el descrecio o el rechazo o el menosprecio jamás me gustaron esas cosas y no me gusta porque duelen mucho y lo que hace es que el talento que tiene esa persona quede por dentro sin crecer y eso es muy feo y quede frustrada encima queda frustrada ¿no? porque eso es lo peor en mi caso no me gustaría estar con un cargo de cohesión no no yo creo ¿sabes qué creo César? que eso eso solamente lo saben los que gestan cultura los que no gestan cultura lo que no las personas que no muestran al otro no saben eso me da la impresión esa puede ser lo que sucede también es que hay que decirles a quienes nos escuchan es que el ámbito cultural es muy complejo y esto yo sé que me han dicho que a veces soy corajudo de decir estas cosas no es que sea corajudo sino que quizás a pesar de que soy joven llegué a cierta etapa en que yo ya pudo decir ciertas cosas y estoy tranquilo de que no va a suceder nada y entonces resulta que en el ámbito cultural lamentablemente lo que prima muchas veces es el egoísmo y una competencia mal sana una competencia mal sana porque eso es un hábito y costumbre traído de las empresas multinacionales en las cuales se da la de la meritocracia y realmente es muy destructivo más en nuestro país más en Latinoamérica donde la mirada sobre la cultura es una mirada o a veces peyorativa es como si fuera que son es no o es un hobby nada y nada que ver entonces hay empresas multinacionales esto es muy conocido conforman un estereotipo eligen a dos o tres personas y a su vez estas dos o tres personas quieren acaparar ese sector para ella y esto es muy destructivo para la identidad de un pueblo para la identidad cultural de una nación es muy destructivo porque como lo decía Foucault se termina haciendo una representación parcial de la historia de lo acontecido porque hay muchas voces que han sido acalladas muchas voces que jamás se van a escuchar entonces no sabemos realmente qué es lo que pasó en determinado congreso que sabemos muchas veces de la pandemia pero bueno ya llegará un punto en Latinoamérica en que esto se va a modificar claro mientras se va a ir modificando yo yo lo que creo que yo creo que no le tiene las posibilidades que 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 otros colegas que no están escuchando no tienen las mismas en realidad no tienen las mismas posibilidades son escasas que digas todo eso ahora está ahí está ahí estamos ahí estamos seguimos con César Cejas que nos estaba contando bueno no sé ya que nos está vamos vamos a hacer una cosa vamos a escucharlo vamos a escucharlo lo vamos a comprometer para para otro para que nos siga ayudando a pensar no brinde algunos elementos algunas pistas de análisis puntas de análisis futuros digamos para que hagamos nosotros mismos las recreemos vamos a un pequeño bloque a ver aunque sea con un dos o tres poemas de tu autoría puede ser César como para cerrar esta muchas gracias voy a a decir algunos primer poemas que aparecieron publicados en el libro La Huesa del Erizo que salió por la editoria Lesíodo obra que está en en la biblioteca hispanoamericana de la Universidad de Gotemburgo en Suecia y bueno esta obra junto a otras diferentes escritores latinoamericanos es fuente de consulta para el resto de las bibliotecas hispanoamericanas que hay en Europa para mí es todo un orgullo así que les dejo estos tres poemas breves de ese libro por empezar bueno cómo no no se alcanza el habla con las ruinas de lo que queda pero señalar lo innombrable con todo el resto de la lengua abre un fragmento de luz solo lo verdadero conserva su impronta como el destello del granito de arena en los concretos escombros de la memoria arrastra la mirada todo lo que el viento toca no necesita el aire de la fuerza del pensamiento quizás lo creado no haya sido pensado y sin embargo una piedra golpea la puerta se anuncia la muerte de las grandes preguntas quisiera pasar ahora a un texto que fue publicado en el homenaje a Nicanor Parra en la editorial 3 más 1 de Eduardo Jopia que fue presentado en la casa de la ciudad de Buenos Aires está está él también escuchando me parece o estuvo escuchando Eduardo mandó a Nicanor Parra mapa este territorio por un instante el alma se carga de oro en este alfolí de aire y fonema solo el silencio de las abejas después tuve la inmensa dicha de que fue elegido como uno de los cuatro poetas del sol por la misma editorial y aparecí en una edición especial con un breve poemario dentro de ese libro y de ahí voy a rescatar estos poemas bueno a merced de la ruta el carro a la deriva el caballo no es de troya nubes grises acorralan los vestigios de una quema el viento cruje el silencio pastorea en su luz la ruta las ruedas aguantan el peso de la noche la lluvia descubre la brisa y del riso nace la aurora el águila atravesa su vuelo y tiende los hilos de la memoria ahora les voy a compartir si me permiten algunos inéditos para ustedes bueno muchas gracias por la primicia tan más desnudos se encuentran los fonemas para dar luz a los vocablos que edificarán el reino de las palabras en fin en cada exhalación respiro tu nombre solo solo tiene sentido la promesa de la mañana si las estepas de la memoria traen consigo la piedra de tu locura y solo si los trabajos y los días responden a la falta de nombres sagrados que revistan lo suficiente tu templo de aire y fonema en la timbre distancia entre el nombrar y el nombrado solo se presenta la húmeda extrañeza de hallarme en el refugio de tu habla en el poema vos sabés que perdone te voy a decir un nombrado si no no pero quería hacer un comentario porque me parece la verdad que con este con hacerte una devolución viste creo que grata en algún sentido me sentí muy reflejado con respecto a este último poema y te voy a pedir si lo podés socializar en la red porque hablas de este tema de la memoria este tema de la identificación y bueno yo lo tomé por ese lado vos viste que la literatura es polisémica y sobre todo un poema pero bueno en Delfort digamos esa apoyatura que uno tiene como para poder seguir dando los pasos porque uno uno tiene ese faro digamos esa luz en el horizonte y el nombre grabado ahí Delfort Santo Soto como que nos va llevando nosotros si bien nosotros nos dedicamos a lo nuestro que como él era un gran poeta un gran promotor un gran escritor ¿no? también era político y promotor pero bueno nosotros ese palo no lo manejamos tanto sino nos dejamos guiar por la estrella literaria por ese faro que nos va como que nos va dictando de comprometernos con los compañeros con caminar juntos y todo eso y la verdad que ese poema me gustó mucho me sentí muy representado ¿viste? en todo en todo aparte de ser tan literario ¿no? está muy bueno ese poema muchas gracias sí siempre lo sentí ¿viste? las interpretaciones de una lectura enriquecen los hechos justamente de esa lectura así que bienvenido sea muchas gracias claro bueno muy bien entonces el último si quieres o dos como quieras como quieras bueno tengo un inédito más pero ese lo voy a dejar para el final voy a decir uno que salió en el diario de los poetas de Eduardo Jopia bueno y dice Santa Fe y Escalabrinea Ortiz un aguacero de hierro se avecina un amigo recuerda que no hay música en el aire la luz tiembla sobre aquella herida ahora sí cierro con un inédito para ustedes que va a salir publicado próximamente y se lo dejo para ustedes bueno muchas gracias besar tus párpados el alma se carga de oro y la noche surge entre los metales para ustedes que bonito muchas gracias muchas gracias la verdad muchas gracias por compartir tu que realmente te escuchan lindos como decirte no sé poéticamente lindos así como con movimiento tienen tienen movimiento esos versos ¿no? de la forma en que lo recitas ¿verdad? sí eso es lo que me llega a mí como que tiene ondulaciones como una vibra que se va moviendo y va llegando a lo ahí está patria ¿qué tal? bueno se corta volvimos 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 acá y seguimos con César Ceja que le estábamos dando la devolución de yo le estaba dando Ricardo le dio anteriormente la devolución del poema anterior y yo le estaba dando la devolución de su último recitado que bueno le estaba diciendo a César que su poesía es como una melodía que llega así con ondas y como las olas del mar que van mojando de a poquito el cuerpo y bueno tienen como una ondulación y bueno eso como mujer me encanta ¿no? ahora bueno el hombre a lo mejor es otra cosa yo como ser mujer me gusta bueno gracias a todos los compañeros que se van sumando Alejandro Leandro Files Leandro Brasil yo siempre dejo el librado al receptor a la lectura que quieran hacer porque para eso están porque la creación de uno es un hijo una hija y tiene su propia vida es lo mejor que uno puede hacer claro viste que es como un agradecimiento a lo que escribiste ¿no? muchísimas gracias bueno yo voy a a regalarle si se puede decir una variación del último que también es algo que surgió en una reunión que estuve con Ana Maidana bueno una amiga también que la conocemos le mandamos un saludo al folie de hierbo un granito de arena imperceptible a la luz del sol el alma se carga de oro y la noche surge entre los metales buenas noches para todos buenas noches buenas noches bueno con interrupciones y todo pero bueno César estamos acá firmes al pie del cañón evidentemente el video en el mundo del por TV va a salir todo juntito sin interrupción ni nada se va a notar bueno vamos a hacer que se interrumpió veremos si lo puedo si lo puedo compaginar bien y si no bueno quedará lo importante es que hayan estado Ricardo uno tiene la buena voluntad y bueno las cosas son así bueno ya estamos casi yéndonos gracias César entonces un abrazo grande y bueno te estamos convocando para la próxima vez cuando haya el encuentro así de jóvenes escritores y bueno como te dijo Ricardo exacto exacto así es bueno sigo sigo en el mar César sigo sentada a la orilla del mar con las olas poéticas que me vienen un beso inmenso para las oyentes y los oyentes es un placer muchas gracias abrazo muchas gracias César bueno estuvimos hablando con alguna interrupción con César Cejas el escritor hoy no se que pasa con las interrupciones pedimos disculpas no es no es nuestro eso así que es la primera vez que nos pasa en 34 emisiones en vivo bueno Ricardo antes de yo quiero agradecer enormemente a todos los que se fueron conectando a los que participaron se conectaron se reconectaron sí toda Adela Margarita Sala Lidia Lidia Carcio Fetti Esther Matericani Mabel Cabrera que también estuvo ahora está Oscar Godoy también viéndonos a ver si veo Alejandro Da Silva también que se conectó y se reconectó tanto fuera necesario la verdad que tuvimos una 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 transmisión entrecortada obviamente en Mundo de Orsport TV va a salir la vamos a arreglar la vamos a compilar no no con modificaciones porque la verdad que no vale la pena y aparte tiene un sentido documental se puede seguir después bueno está Omar Miguel García Omar también conectado también agradecerle a Pia Salvatierra que también nos ve ya cada tanto no se engancha va bien Cintia Rascoski al principio Nilsa Spohn que también Adela dice este ay a veces me borra ahí Adela vale el trabajo a diario de estos días hasta mañana hasta mañana sí señor hasta hoy a las 22 horas sería sí sí así que bueno bueno agradecerla sí agradecer la participación especial de Milo Cuevas y Letiziana la nieta de Del Forzoto sí nieta de Del Forzoto sí saludamos sí saludamos poema pero por las dudas no nada no no los poemas lo dejamos para mañana estuvo bastante accidentado y el tema bueno muy bien recordamos todo esto lo vamos a compaginar te digo que en esta mañana mañana esta bueno esta noche a las 22 yo no me quiero venir mucho para acá porque no sé si se va a dar el botón de San Antonio de Padua María Andorola su compañero su marido de San Antonio de Padua escritores Mirta es profesora también de lengua y literatura escritora y Miriam Alberganti que es directora de payasólogos embajadora de paz mil milenios de paz embajadora cultural de la cámara internacional de escritores y artistas sabe bueno ahí de filial no esta es otra cosa es otra cosa bueno bien va a estar este Mirta Miriam Alberganti que ya la conocemos y es amorosa así que bueno ellos tres van a estar mañana y bueno Ricardo 30 mil veces literatura 30 mil veces literatura y bueno que salga el video del forzato soto no se corta porque lo estamos viendo por el monitor este celular que nos hace del monitor acá estamos estamos también estamos en todos lados figuritas repetidas bueno agradecerte gracias Adela gracias Leandro por estar siempre gracias Libby gracias Nilza no sé Nilza dónde estará con este tema de que se corte y no se corta con su celular y en corriente así que bueno igualmente también a Leandro que se yo todos los que están ahí y gracias todas las noches por acompañarnos nombre gente nombre gente como para cubrir el espacio ya está 30 mil veces literatura del forzato soto también del forzato soto presente ahora y siempre y bueno suscríbanse gratis acá manden este manden este solicito 30 mil veces literatura el grupo ahí pueden poner su poesía su obra y una biografía breve la verdad que lástima que no pudimos leer los poemas y bueno pero por las dudas Ricardo por las dudas muy bien ya Adela dijo hasta mañana ya está ya está sí estamos hecho Juan cumplió años ayer cierto sí lo dijimos ¿lo dijimos? no 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 me acuerdo no dijimos nada que habrá 28 cumplió y es un niño es un niño comparado a la edad que tenemos nosotros es nuestro nieto puede ser no no nuestro nieto no nuestro hijo sí no nuestro hijo no bueno no importa Juan feliz cumpleaños bueno un abrazo a todos los compañeros gracias 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 agradecidos de corazón finalizamos finalizamos muy bien hasta las 22 hasta las 22 bien gracias gracias hasta las 22 Gracias.